los tiempos pueden pasar pero en ese camino recorrido segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura hicimos una preciosa iniciación a un chico de 12 años en casa que por primera vez de voto a la sociedad al deporte hay una anécdota muy buena en peñalol de los años 80 que le dijeron al zurdo viera zurdo mira que el dulce membrillo es muy bueno para los músculos y el zurdo se le entró a frotar por los músculos la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría uno de los integrantes de segunda pelota debe abandonar cuál es para usted nos mira a todos y nos dice algo capaz que nos canta una canción o nos tiene una frase conocida cuando se para frente a jorge le dice volar por eso dicha edición junto a toda su audiencia no es un tema porque está el asunto de planteo de los que vienen todos los días que hay safari a jorge se complace en compartir esta vez está charlante edición radial para mí es jorge y el segundo término señor señor como por arte de magia usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores a la gente que está rodeando cuál es mi situación auténtica y la clásica rotación diaria de un gran elenco como si tú dijera ya y si me parece mal no te dices esa palabra abarrante si lo llevara por ejemplo con la chicholín con alguna desquiciada de eso pero con una chiquilina que tiene 17 años prácticamente podría ser compañera de joven por favor pero si era una menor de edad trabajando no repita esas cosas en un mes con 18 desde ahora y hasta las 18 mandíbulas te vi llegando jorge a la radio te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y traías paso de verano juntadas margaritas del mantel traías una forma de caminar veraniega sabías el paso es diferente el calor que hace esta tarde en montevideo no debe ser tanto pero el primer calor es como el primer frío no 31 grados me sacudió yo estuve mañana grabando en un estudio creí que me moría en un momento no corría aire no corría nada pero se te ve muy bien hoy viene errada sabían a cantar con los brisconti los cambios de clima me están matando vas al coloso de cemento hoy o no 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 tengo programas la última vez que fuiste al estadio ganó la selección contra perú que aparte iba ganando como 3 a 0 creo que 3 a 2 y dije no no puedes pasar esto no puede estar pasando la verdad que se puso medio ahí ganando 2 a 0 se pone 2 a 1 y arrama un penal una cosa así si el tema de la columna que tenemos hoy de tecnología que hora es más o menos ah hoy arranca yo para acomodarme los tiempos no no mirá la vamos a hacer este estoy armando todo el barito va a ser la columna porque hoy iphone hoy sacamos productos hoy iphone lanzó su último teléfono y 1715 más o menos yo te voy a decir una cosa yo tengo una gran relación con los amigos de samsung bueno este y pensaba la verdad tuve una opinión con ellos para yo yo que soy yo que soy yo que soy hincha de apple a morir ahora como se llama el nuevo iphone cuando mariano sos hincha de apple hace un año mariano que tengo mi iphone 5 por favor mariano da lástigo y me da beso soy de iphone y la muerte hoy sacamos el iphone 5 iphone es una marca en realidad son marcas también jorge no no te deje agraviar son marcas no pero por ejemplo porque están patentados no es que yo le dije si como producto están patentados o un nokia iphone por ejemplo no 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 en este caso la marca es apple y iphone es un modelo de teléfono que está patentado como marca pero ya como una marca así para ahí que como se llama el de hoy el nuevo bueno tenemos el iphone 5c y el 5s sacamos hoy dos estrenamos dos estrenamos una línea económica es la primera persona del plural así que sacamos hoy dos modelos nuevos y que diferencia tiene con el que sacamos hace un tiempo el iphone 5 bueno no quiero adelantar mucho porque la gente ya porque no sabes porque no tenes ideas bueno y vos que te sumas mariano nos va bien eh huella dactila nos va bien si si le va a varo la verdad yo no se cuanto te toca a vos pero le va a varo la verdad cuando hacemos la comida para recordar a steve esa que hacemos todos los años bueno calculo que con fecha de su fallecimiento podemos hacerla si bueno mas adelante entonces dale albarito arriba si tengo un hijo mañana estoy pensando en ponerle steve sabias steve lopez va a jugar en alguno de sus 17 seguramente entonces bueno como andan chiquilines muchachada muchachos yo genial locos lindos bueno quiero decirles que a uruguay se le hace mas dificil jugar de locos bueno estamos con el pesimismo no quiero decir que se le hace mas dificil jugar de locos vos ya estas aventurando y que uruguay no gana no 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 para nada yo creo que uruguay depende mucho para el piñe no gana uruguay para ustedes no para no diges eso pero no lo que quiero decir es que la defensa son dos jugadores si si el abuelo y el nieto como titulo el diario creo que es no mejor ay no me acuerdo el nombre del diario colombiano creo que lo tengo por aca el abuelo y el nieto por scoti y jil jose mas jimenez no pero para no dan los epoc no 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 obviamente que no dan los no pero padre e hijo podrian ser perfectamente si padre e hijo si 19 años si yo claro 19 es mas la distancia entre ellos que la edad de jimenez si claro un año de jimenez y scoti cumple 38 ahora en noviembre diciembre bueno lo que es gente con suerte porque viste muchachos jimenez aparte de ser un jugador ha tenido muchos golpes de suerte no porque cuanta y ahí agregan un jugador más que es jose mas jimenez la rompe la deja chiquita fue impresionante lo que jugo la verdad impresionado no y le fue bien en un partido con peñarol que jugó lateral derecho que fue la figura de la cancha cuando creo que eran los primeros 5 partidos de el en primera le de subido carrasco jugando para danubio claro fue carrasco el que lo subió carrasco técnico danubio este y ahí tuvo una consideración mayor y por eso lo llevaron no fue que formó todo el proceso de juveniles como no a diferencia de velasquez que según tengo entendido entre velasquez y y gastón silva el otro lo fue citado tiene mas de 140 partidos o 130 partidos en la selección y velasquez con sub 15 pero te das cuenta de los que con 18 años de debutar en la selección mayor es un despelo a eso iba la suerte que tuvo primera convocatoria y arrancar titular por una fortunios varios otros cuantos partidos tienen que meter es lo que le decíamos es lo que le decíamos es lo que perdon martín silva cuantos años hace que esta ahí y jugó creo que un partido en la compa de las conferencias pero tenia dos partidos jugados en el lugar jugó uno en la compa de las conferencias y no se que otro o sea que Cáceres tampoco juega Cáceres no juega el resto de la eliminatoria lo operaron ayer no hoy lo operan yo creo que ya lo operaron Mariano ayer decían que lo operaban hoy en Italia se pierde toda la eliminatoria de meniscos este no ayer decíamos que lo bravo para José María Jiménez es que tiene que debutar con un estadio lleno marcando a Radamel Falcao es brava esa es un bautismo ya le toca marcar a uno de los mejores delanteros del mundo en su debut en la selección un equipo que viene primero en la eliminatoria si sos un guacho de 18 años que preferís marcar? un jugador como Radamel? de las características digo de las características de Radamel Falcao? o un jugador de esos nueve de esos de dos metros que sabe que te va a hacer la vida imposible porque yo que se yo creo que a Falcao si no le das un metro a velocidad Jiménez es muy rápido si entendes? digo esos nueve tipo Roque Santa Cruz en su mejor momento si de los alemanes los nueve alemanes si o Palermo a ti Palermo un centro me va a ganar porque me va a ganar si no se como va a ser la historia aparte que pasa son dos nuevos dos nuevos no Scott está siempre pero dos que no juegan habitualmente claro bueno y Fuchile de lateral izquierdo que no juega hace dos años en la selección o mas de dos años cuanto hace que Fuchile no es titular en la selección? mas de dos años y tambien juega hoy y despues mete dos cambios tácticos en esta vara esta vez pone al Tata y al Odeiro creo que pone el medio campo que jugo contra Polonia la mitad de la cancha ya jugo esta mitad de la cancha me sorprendio que sacara a Gargano que jugo muy bien en Perú Gargano casi siempre juega y quien puso al Tata en lugar de Gargano? al Tata al Odeiro me parece que pone en lugar de Gargano no al Odeiro en lugar de Forlán lo pone a mi me parece que en lugar de Forlán fue que entró Stuani y en lugar de Stuani el Tata vos decis que porque hoy Stuani el doble 5 es Lodeiro Egidio para y la función de Forlán quien la va a cumplir juega con otra formación con otra figura táctica claro para vos el cambio es diferente entonces para mi el que entra por lugar de el Tata entra en lugar de Stuani y en lugar de Gargano es Lodeiro pasa que pone mas mas volantes por el costado porque los laterales de Golemez son infiamos el Zuni al que juega por izquierda es un enfermo sube y para ese punto de izquierda y el de la derecha también tenemos 4 jugadores menos 4 importantes aparte Godin, Lugano, Cáceres y Forlán estamos en el horno si y defensa suplentes que también están lesionados cuates que hubiese sido titular no está hoy hubiese sido titular Victorino no está jugando por eso no está siendo citado últimamente pero a ver capaz que igual a Victorino hay que pudrirla hay que ir a pudrirla al hotel entonces yo creo que a Victorino lo hubiese citado capaz de última pero claro no lo puede convocar porque no fue reservado después hay otros casos decíamos ayer Rolín que juega en la primera de Catania de Italia capaz que hoy tiene más puesto que Jiménez en la selección o que seguro que a Gastón Silva pero al pasar no los puede citar de urgencia porque no fueron reservados que otros ayer decíamos otros agueros que están en el exterior que Britos pero a Britos nunca lo tuvo en cuenta jamás ni para un amistoso como durmió un poco todas las veces ahí ¿no? Britos se ve que no le gusta no sé algo hay ahí no durmió un poco con el tema de que se quedó su saguero podía haber citado alguno más ligó muy mal ligó mal lo que pasa bueno pero que Lugano le sacaran amarilla era bastante probable si pero que le sacaran amarilla a Lugano que le sacaran amarilla a Godín y que se presione Cáceres si ligó muy mal también es cierto esto se lo debía porque aparte Cáceres puede jugar porque con esos tres de esos tres con que uno nomás se hubiese salvado ya armás Scotti Godín Scotti Cáceres Scotti Lugano ya está igual lo bueno es que Jiménez aprenda a marcar a Falcao porque después le va a tocar marcar a Adnan Suleiman ¿tienes el ecuatoriano? no el 9 de Jordania ganó Jordania ganó por el 9 a 8 en los penales 1 a 1 salió en Uzbekistán lo dio vuelta a Jordania porque empezó ganando al inicio del partido en Uzbekistán lo empató ya te digo que a los 5 hizo Ismailov el gol que clasificaba a los Uzbekistán porque el partido de ida salió 1 a 1 el oyente que dijo 0 a 0 mintió el oyente que dijo 0 a 0 mintió salió 1 a 1 la ida y empató Zahed Al-Murhan a los 42 fueron a largue quedaron 1 a 1 y en los penales 9 a 8 ganó Jordania y el 9 o el que juega con la 9 es Adnan Suleiman que entré y bueno juega en un cuadro llamado Al-Baká para que ya vayan reservando las fechas son 13 o 14 de noviembre esa no está decidida y la revancha acá en Montevideo 20 de noviembre no la revancha en América no 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 pero ya para que vayan pensando que es el rival de Uruguay si es lo más probable yo lo firmo yo lo firmo también lo firmo pero a ver hoy viendo la tabla y lo que queda lo más probable es que Uruguay sea quinto ojalá mañana es lo más factible ¿qué otros partidos hay hoy? ahora las 5 partido lindo Bolivia-Ecuador en La Paz claro si pierde Ecuador ahí con Bolivia y Uruguay gana queda cuarto si no gana Ecuador clasifica a Colombia o sea que puede llegar clasificado ya antes del partido si igual hoy Colombia es probable que termine no claro si marcha no pero ya si empata se queda festejando ahí en la cancha Colombia su clasificación gran celebración van a ser supongo ah bueno ayer saben con quien me crucé ayer tuve que ir al gelatón a hacer un evento ¿no? y llego y pintaba el olio vi rejas todos claro acá esta Colombia dios mía y yo imagínate estaba lleno de gente yo vengo de ahí y estaba lleno de gente imagínate yo ingresando a las instalaciones del gelatón como algo ¿no? capelulente entonces llego acá me agarraron seguridad diciendo este delirante que garajo hace aquí no sin embargo me mandé expreso viste es como el que entra de colado es la de Julio Ríos en los mundiales si claro obvio no tenés aquella intención pero si vos vas confiado y mandado no te dicen nada porque confían que estás ahí por ahí claro y cuando salgo después veo al aparato este que hoy lo vi que lo entrevistaron al cole 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 hace varias entrevistas es coné creo ¿no? coné 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 no me acuerdo lo buscamos ahora está completamente loco de la cabeza si le estaba comiendo el oído ahí a uno de los guardias de seguridad le decía bueno hace 24 años ya que estoy en esto y se fue a el cole cole el cole acá está como el colegio si si con una vestimenta que está saladísimo la gelatina mal de la cabeza si ¿no? mal mal de la cabeza le hiciste una nota vos varias veces la eliminatoria pasada en Bogotá esta en donde fue el último partido que hacía calor en Barranquilla y acá en Uruguay la eliminatoria pasada trató de sentir el olor a testículo del short de carrera no 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 testículo no eso es el profe que lleve la vida expresé que estaba muy sudado muy transpirado que había bajado todo no quisiste sentir el olor a testículo lo dijiste aparte pero bueno puede ser fue mucho peor igual en la copa américa con suárez el día que te manda una camiseta para vos jorge una del ajax me la da y le digo y para mi que hay ah tengo algo para vos me dijo y me trae un short hacía dos días habían jugado contra argentina me dice pero mirá y me lo refriega por la cara mmm se lo tenía en una bolsa quería que lo oliera no no que desagradable por favor y salió al aire eso claro adentro de una bolsa adentro de una bolsa y en la del short después de haberle ganado a Argentina es terrible estaban por penales empapados el sudor lo metí en una bolsa me lo sacó de la bolsa y me lo refrió por la cara ah transpira dejan todo eh Kelly no recuerdo ese eh si precioso tenés alguna data de lo que pasó en Perú no hoy me entero hoy me entero porque estaban todos ahí si si claro pero yo no los vi estaba tu amigo Fede Popintés ya lo vi por ahí pero digo debe haber estado bravo la verdad eh si si hoy hablé con un con uno que estuvo en la tribuna y se estuvo bravo y el recital que tenía el Vasco Virregaray con los Danger Four después del partido ¿lo hizo o no? o lo suspendió por la boina de Cis ese de los Danger Four mismo si si capaz que el toque lo suspendió por la derrota que feo que después se vaya a tocar canciones pero todo mal pues estaba invitado el hijo el Vasquito que iba a ir a verlo tocar y todo que generalmente no lo ven porque eran los Danger Four que eran en Lima viste claro che que habrá sentido el Vasquito aparte estaba el otro día citado o no estaba necesitado si si estaba en el banco de Uruguay claro si? no había quedado fuera de la convocatoria no? tengo entendido que viajo eh bueno pero hay 4 o 3 que viajaron que no estuvieron en el banco estaba en Perú estaba en Perú estaba en Perú estaba en Perú ah estaba bueno no se si estaba en el banco estaba en el estadio creo que era el creo que Eguren el Chori Castro y el Regalera eran los que no estaban en el estadio me pareció ver a Eguren que no estaba cambiado Eguren no podía jugar estaban ahí la tribuna pero si estabas con ganas de entrar Eguren cuando se picó eso si porque lo mostraron las imágenes y aparte estaba como loco porque él estaba afuera y quería entrar viste estaba fuera de la cancha mismo claro claro y no lo vi pero estaba ya a nivel de cancha cuando entraban los jugadores y se metían Eguren estaba ahí como con ganas de entrar para ayudar al último osea él quería ser el último en retirarse porque cuando hay lío el Seba Eguren quiere estar e incluso los que están en problemas quiere ayudarlos a retirarse viste del siempre entonces estaba ahí pendiente de que entraran todos creo que los últimos que quedaron en la cancha fueron Godín Suárez y el Cebolla me parece por ahí que se habían quedado haciendo notas si es cierto es cierto tal cual buen detalle buen apunte chiquilines y que más tiempo hoy van a cantar con Rada en los brisconti supongo que esto viene a ser como un envión anímico para un grupo que estaba a punto de desaparecer correcto o la despedida o la lápida puede ser la despedida pero mira que no viene cualquiera viene el negro Rada a tocar ya cantó con nosotros ya se y cantó acá un día en el estudio es la tercera vez que viene con los brisconti pero yo supongo que cada vez que viene Rada a ustedes el ánimo estamos hablando de un histórico se les tiene que elevar hasta la libido mirá lo que te digo estamos hablando de un histórico de la música nacional claro un gran hit y un hecho también es juntar a dos hitos es como con el disco Mateo Cabrera legendario claro Rada a brisconti Rada a brisconti es una obra y que día que día para el quien es el camarón que viene hoy si que día para el camarón cantar con Rada mamita yo no lo voy a poder disfrutar vos no a vos te vamos a llamar al estadio entonces que vas a estar ahí vas a trabajar para la segunda pelota ahora no? esta bien hacer la previa si hablando de un poco de todo yo que he impactado ahí también leyendo la prensa es que hoy pasó algo que yo pensé que jamás iba a pasar que? que cerraran la estación de nafta de la ramble de comercio en serio? cerraron la estación de nafta de la ramble de comercio? hoy la cerraron? ya esta cerrada yo ya pase por ahí no ni me fijese yo esta en la incluso ya hay fotos de 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 que estabas la lástima por los empleados que eran los estudiadores sacaron los estudiadores eran muy buenos estudiantes si re buena onda re buena onda y sufrieron una muerte trágica hace menos de un año si Bruno que yo no se si Bruno no era uno de nuestros grandes estudiantes porque si fui alguna vez más obviamente no tuve el coraje para preguntarle a los compañeros por por su compañero ofrecido lo que pasa que esa estación no tenia no tenia ninguna explicación ahí de la ramble nada esta todo bien y tal peligroso no tenia nada de sentido en medio de la ramble para arriba de la vereda era cerrarisimo saben como era el apellido del concesionario no perdon pero perdon para cargar nafta no tenia ni que subir la vereda cargabas en la calle parabas en la calle te hacian subir por la vereda no en una epoca cargabas en la calle no siempre no hasta hoy si habia muchos autos te hacian entrar si no habia autos sobre la vereda si habia autos te hacian estacionar y cargabas ah no yo siempre estaciono en la vereda pero cual en la vereda era mucho mas un pit stop que una estacion de esa visita si no? era la estacion mas rapida de Uruguay era maravilloso yo hacia un chiste incluso habia una parte del monologo de Aldo que me cagaron en el chiste porque hacia referencia a la estacion esa que era contar a los boxes cuando adjudicaron esa estacion? no hace mil años el apellido del concesionario es maravilloso es un guineo saben cual es el apellido del concesionario? no casal se llama? mal sacada entonces mal sacada esa estacion que no molestaba a nadie que te daba un servicio excelente jose pedro jose pedro no dejan trabajar no dejan trabajar se la cerraron y al parecer le dieron un predio en san martin y machado hasta que el ministerio de transporte defina otra ubicacion porque no la habian cerrado hasta ahora? hace años que venian pidiendo que no porque lo que recaudaba era infernal claro porque es el fin de semana pa afuera? cuando te ibas pa afuera un fin de semana parabas ahi a cargar la unica estacion del lado agua la otra es en el golf gente que iba a colonia la del golf y despues allá saliendo pasando las canchas de alegría universitaria claro pero esa ya estas en la intervalinaria ah claro si en el campero del metro esa no es la intervalinaria esa es la rambla la rambla hasta el pinar segui por ahi por la costa si mira hubo muchas advertencias de orden y tendencia por la peligrosidad para el tránsito porque que nunca haya pasado un accidente mas allá del horror del crimen no? pero fue un accidente que nunca haya pasado que nadie partiera en medio de un surtidor o levantara centro a un auto o al mismo porque a veces si por ejemplo el auto estacionaba en la calle y la manguera entraba por el lado del chofer claro no tiene ninguna aplicación lógica el tipo que estaba con el surtidor apretando ahí estaba jugado yo voy a contar yo inauguré toda una temporada invernal aparte una temporada colgando carteles en estaciones de servicio de una promoción que se llamaba la Bati Promoción y era esos carteles de vinílico que vieron que tiene una madrita arriba y otra abajo y son de como de 4 o 5 metros tenian unos logos de batman osea vos cargabas y te dan un muñequito batman de esto te estoy hablando hace como 15 años y ir a trabajar ir a colgar los carteles a esa estación de servicio le escapabamos era vos no, hoy hay que ir no, mañana porque cuando se rompían y ahí se rompían todo el tiempo por el viento por el viento claro y buscábamos tácticas le hacíamos cortes para que el viento no rompiera o algo porque lo que sopla ahí cuando hace frío en Montevideo ahí ahí hace más frío no, no lo sabés claro, también lo era grado para los que trabajaban ahí por el frío por el frío no viste que a veces pasá lloviendo y están los tipos ahí es ahí la Plaza Independencia la Torre de Antel y el Fosa básicamente no, el Fosa es el lugar más frío del mundo vas en Enero y te cagás de frío bueno la cosa no sé que es lo que pasa ahí pero si, la otra cosa genial que yo no sabía de esta estación que donde estaban los tanques subterráneos de nafta vengo que las estaciones tienen esos si claro donde los camiones se echan y van cargando daban hacia la duna de la playa ay o sea que llegaba a haber una perforación o algo y la tragedia era ecológica obviamente ¿no? aunque la playa tiene certificación 14.001 supongo que del LATU ¿no? había observaciones por ese motivo lo habían multado a Casal Casal recusó la multa y se la sacaron porque consideraron que estaba bien su argumento estoy diciendo en internet del país de hoy ¿no? pero se cansó y dijo que ya está va a hacer los tanques de nafta y arrancó, se fue así que la Intendenciadora piensa demoler el parador que estaba también en ruinas y hacer un espacio público no se sabe si va a ser con concesión o no porque el tema es que los lugares de verano de Rambla dan mucha plata en verano pero después en invierno no levantás un sope si, viste que muchos agarran viajes en ese lugar hay uno que funciona muy bien un parador en la playa Malvin que se come precioso creo que el de Carrasco también ahí frente al Carrasco, al casino si, se llama Carrasco Kite porque lo maneja gente que hace... Kitesurf en la hora de las noticias este martes simplemente 10 de septiembre noticias en este martes aquí estamos 10 de septiembre el Congreso de los Estados Unidos aplazó la votación sobre un ataque a Siria a la espera de ver si prospera una propuesta que ha hecho el gobierno de vallar el azar de entregar sus armas químicas y la exigencia de que el gobierno sirio entregue a la comunidad internacional su arsenal químico para que este sea desmantelado a ver, me dan ya la onda yo voy a apagar la luz yo me voy, salgo de la clase cuando yo vuelva adquiero la onda arriba de la mesa la posibilidad de que Siria proceda a un desarme químico comenzó ayer con una pregunta en una rueda de prensa del canciller estadounidense John Kerry Kerry de la familia cachota cuando le consultaron sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos diera marcha atrás en su intención de un ataque a Siria Kerry dijo que solo si Bachar el azar entregaba sus armas químicas en una semana la expectativa de Estados Unidos no era que eso ocurriera realmente sin embargo la propuesta fue tomada por Rusia quien hizo un planteo formal al gobierno sirio que aceptó la posibilidad y acá queda la pregunta sobre el aire Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos el número uno en las cuestiones de política exterior ¿es un banana o es un fenómeno? y con su equipo hicieron una puesta en escena fantástica opinión fija para preservar el premio Nobel de Obama y para generar una salida impensada a esta situación el ministro de exteriores del régimen de el Assad dijo a la agencia rusa Interfax que su país ha dado el visto bueno a negociar el plan porque eliminaría los motivos para una agresión estadounidense dando noticias bueno, llegó el día, llegó el día de este partido decisivo de este partido tan importante que Uruguay juega a las 7 de la tarde en el estadio Centenario frente a Colombia Colombia Uruguay enfrentará las 19 horas a Colombia en el estadio Centenario por las eliminatorias sudamericanas La Celeste tendrá hoy la gran oportunidad de asegurarse un lugar por lo menos en el repechaje para el próximo mundial según la combinación de resultados que se puedan dar hasta le puede asegurar hoy el quinto puesto en el repechaje Tengo el corazón celeste voy al frente con cualquiera además si Bolivia le quita puntos a Ecuador allá arriba en La Paz estaría pasando a la selección ecuatoriana y se estaría posicionando en el cuarto lugar Se estima que el Centenario va a estar respeto en el partido líder de la eliminatoria junto a Argentina Colombia entrenó estos días en el estadio Francini y su entrenador el argentino José Pekerman no confirmó el equipo titular sufrió a último momento la baja de Magneli Torres por lesión hace 16 años que Colombia no va a un mundial por eso no va a regalar nada ante la Celeste pese a que esté a un paso escuchamos ahora a Pekerman en conferencia de prensa Pekerman también se refirió a las grandes y numerosas bajas de Uruguay si se habla de algunos jóvenes este Jiménez que fue una figura destacadísima del mundial sub 20 que creo que tuvo 7 partidos en primera división en Liverpool y ya fue transferido al exterior yo también digo que Uruguay viene de salir el subcampeón del mundo sub 20 o sea que la riqueza de los jugadores que van a jugar también es importante pero digo Colombia juega 4-4-2 4-4-2 y por eso yo creo que el maestro cambió el equipo cuando se dio cuenta de lo que iba a ser este Pekerman y pone a Lévalo Río como volante tapón tres por delante es un 4-1-3-2 que por momento va a ser un 4-4-2 también el de Uruguay va a haber mucha gente en la mitad de la cancha y algo que no quiere el maestro que le controle el partido a través de la pelota fíjate que si Uruguay hoy le gana a Colombia cosa que yo no descarto Uruguay va a llegar hoy a 22 puntos entonces hay que empezar a leer la tabla y al calentario Chile tiene 24 y Colombia tiene 26 ¿saben contra quién juega Colombia la próxima fecha? con Chile ¿y saben cuál es la última fecha? Chile-Ecuador Luis de Artigas dice Uruguay gana y Ecuador peor de mañana amanecemos cuantos yo creo que más de nuestro rival aunque ustedes no lo crean es Chile ah mira vos ves que en Chile se puede llegar a caer ¿en Chile? pero vos no escuchaste Andrés está tan acelerado por el partido que no escuchaste no 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 yo entiendo los uruguayos deben ser conscientes que hoy juega contra el probablemente el mejor equipo de la eliminatoria la gente colombiana a mi me agrada mucho la gente muy bien tomó café por bárbaro por retrasado por inferiores por acomplejeados por eso es que Colombia tiene las vitrinas como las tiene vacía una sola narco copa la ganó en el año 2001 cuando Argentina que le hacía 6 goles en la cancha que quisiera no fue a jugar porque dijo ni loco vamos con nuestra figura a jugar a esa manga de salvajes Uruguay está en condiciones hoy sin mirar la tabla de buscar la victoria frente a Colombia no me sirve el empate solo me sirve la victoria y está Uruguay en condiciones de ganar después de un rival que es para mi con Argentina lo mejor de la eliminatoria ahora una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa yo le tengo mucha confianza a quienes van a jugar mañana porque sé que se van a entregar y van a dar todo que es Uruguay Uruguay es disciplina en la marca y certeza en la concreción eso es lo que tiene que hacer Uruguay porque el que piensa que Uruguay va a jugar lindo al fútbol y sin sufrir no conoce la historia del fútbol Uruguay lo siempre ha sido igual yo creo que sí, yo creo que no Daniel yo creo que la selección juega muy bien pero si vos le cambiás 3 de los 4 defensores justamente le estás haciendo pelota a mi el empate me sirve me tienen condenado el corazón vamos a jugar contra Colombia que es una de las dos mejores selecciones de las eliminatorias junto con Argentina y lo ha demostrado la tabla y los partidos jugados entonces el corazón no le puede ganar a la realidad me tienen condenado el corazón el día que no me lata el corazón el corazón del aire y esto decían los hinchas tranquilito y le vamos a ganar acá a Argentina le vamos a ir allá a Ecuador y le vamos a ganar también somos un pueblo chico pero somos grandes de corazón ¿tienes fe entonces? totalmente pero con el corazoncito puesto tenemos que ser sinceros además de esto tened en cuenta que a Uruguay le van a faltar 4 jugadores que son fundamentales entonces yo no puedo venir a decir acá vamos a ganar porque somos uruguayos vamos a jugar acá porque acá también nos perdieron puntos que no podíamos perder de ninguna manera entonces el partido es dificilísimo entonces el corazón no le puede ganar a la realidad es de la tarde y nos metemos en la recepción de propuestas para opinión fija si la gente está muy contenta por el clima eso ayuda mucho al uruguayo el estadio va a estar estupendo y lo bueno es que se ha armado una cadena de sonrisas a través de Colgate que en septiembre cualquiera de nosotros podemos ser parte de la misma apoyando el plan CAIF esto es cualquiera de ustedes que compren un producto de Colgate apoyan ya y colaboran al acondicionamiento y reparación de tres centros CAIF en los barrios Arandi Casavalle y Bella Italia así que no solamente es comprar y hacerse bien a uno sino también ayudar y sonreír con otras personas en esta cadena solidaria Colgate es la marca número uno más usada y recomendada por odontólogos en el Uruguay Jorge me encanta tu sonrisa gracias vamos a recibir propuestas las pueden enviar a segundapelota.com o si no por SMS al 9390 con prefijo SP o a las redes sociales las redes sociales particularmente son las que yo atiendo verdad si tu quieres participar en el programa Segunda Pelota a través de las redes sociales ya sea con comentarios con halagos para el programa o con propuestas por opinión fija lo puedes hacer a través del twitter que es arroba segunda radio o si no lo puedes hacer a través del facebook que es Segunda Pelota Radio Jorge gracias bueno teléfono es el 2628 9626 ¿verdad? ¿cuál es el origen de los chistes? ¿existe una persona que trabaja de creador de chistes o salen improvisados? ok, ok, ok ¿cómo pronunciar Seregni? conozco gente que pronuncia la G y la N otros pronuncian gente con ñ ¿cómo es para ustedes? Andrés de la Paz propone lo siguiente muchachos imagínense que ustedes están en un mal momento económico ajá y se cruzan con Luis Mario Vitete le cuentan de su situación y entonces él, Luis Mario se compadece de ustedes y les regala un millón de dólares la pregunta es ¿le aceptan el regalo a Vitete Sellanes? si te viene a visitar una mina por un fin de semana ¿a qué lugares la llevarías de Uruguay? pensar que es un fin de semana y es un costo razonable ok hacer una fiesta despedida cumpleaños previa en el party bus y pasar una noche de 10 ¿está bueno? preguntan saludo para la gente de mandarino que está escuchando el programa allá pronto para arrancar el estadio la UTE ¿paga la UTE? estoy en pareja hace 7 años es el primer hombre en mi vida pero no lo sabe me pasa de que me da curiosidad de probar con otro es normal ¿qué hago? Apple es la marca más sobrevalorada de los últimos tiempos teniendo además tantos juicios de otras empresas por plagio y robo de ideas eh bueno lo ganito ya se viene ¿qué más tienen por ahí? top 3 de las mejores películas de dibujitos de todos los tiempos para mí el rey león dice el farretero con este calor ¿será que los colombianos se sentirán locales? la verdad que calor que hace hoy si propongo que hagan un once ideal con jugadores el este de todas las épocas saludos cuanta escatología está llegando por eso la estoy eludiendo jorge acá preguntan un mestón con el nombre de rocío ¿habrá ido a la casita del parque? ¿qué más? hello hola jorge ¿cómo? bien adelante bueno mi nombre es José Luis si les quiero dejar una propuesta que tiene que ver con con esto del mundial la temperatura de hoy y unas declaraciones de Blatter que no sé si las leyeron yo las vi en las redes que dice que fue un error haber elegido a Qatar para el 2020 no sé si están al tanto y además el profe Gelleravides se ocupó del tema ayer ¿se acuerdan? perfecto lo que pasa que si bien trato de escuchar todo el programa en alguna oportunidad ¿pero dijo eso Blatter? sí con el tema de la temperatura ahí va perfectamente entonces y un poquito con lo que recién escuché de ustedes que mencionaron que Argentina ni loco fue a jugar a Colombia no sé si fue por eliminatoria supongo yo una Copa América una Copa América una Copa América perfecto pero era por el tema de la guerrilla creo ¿no? está perfecto está Macanudo digo mucho más capaz estado ese motivo pero la propuesta es la siguiente eh vieron que eh países como Colombia como Bolivia sobre todo eh eligen Ecuador también eligen jugar eh si en la altura y al mediodía eso de tarde exactamente estoy teniendo en cuenta el tanteo este de Joseph si eh no estaría bueno rever la posición y en todo caso y aunque no tomen la propuesta ¿no? pero me gustaría saber porque no lo sé en realidad ¿cuál es la sanción para una selección que se niegue por estos motivos a presentarse a disputar un partido? bien te regalo tres puntos y chao no sé pero capaz que hay alguna sanción que la verdad le conozco dale gracias muchas gracias un abrazo este oyente pregunta esto propone esto tengo novia hace algunos años soy feliz con ella y pienso que es la mujer con la que me voy a casar sin embargo unas semanas atrás empecé a hablar con una chica que me gusta desde el liceo ella sabe que tengo novia igualmente hablamos mucho me tira un poco de onda y yo a ella también sé que no va a pasar nada pero me gusta este cachondeo ¿qué debo hacer? gracias top 3 de paradores de ayer y hoy en uruguay para mí el viejo y el mar esperanto restobar y porto 5 en punta del este un saludo a amar que está en la caja chica que se enfiesta con ocho hombres y después llora porque el amor no le llega ¿qué es lo que puede esperar esa muchacha del amor? ¿se entendió? viene que buen mensaje este me tomo un bondi a la paloma al lado mío se sienta Patricia Fierro al rato ella se duerme al rato me duermo yo ¿puedo decir que dormimos juntos? está muy bien y hay material que sigue mandando el librero interesante pero es un aviso de Ruben Apra mirá en mesa pero por favor claro que es eso qué barbaridad bueno disculpen que los desconcentré muchachos claro miraron como locos podrán opinar sobre los precios para el partido me parece que es un disparate gracias Carlos ¿qué influencia tiene segunda pelota en la sociedad joven? cabe menos la tosía un poquito más lejos del micrófono puede ser porque estamos todos el cambio de clima fue a 10 centímetros esa presión ¿qué más? harías tu fiesta despedida cumple previa en el party bus y vivir una noche de 10 saludos me parece este tema lo manda el encargado del party bus pero ya lo habíamos leído si recién yo la leí ah bueno se ve que está muy activo el dueño porque la mando por todo es el dueño que está buscando de alguna manera tema libre la polución nocturna los periodistas deportivos son objetivos o hinchas será esto porque en el fondo quieren viajar con todos los gastos pagos a mundial un periodista de política sociedad deportes no debería ser objetivo en un asado picada etcétera de qué espesor deben ser las rodajas de pan varía dependiendo de la comida jorge hay muchos mensajes para con defensor sporting motivados por la presencia del rafa cotelo pero como él no está no los voy a dar no sos una mierda de personas una mierda de personas si hubiera que preguntaba acá ¿por qué defensor sporting hace la pretemporada en el batallón 14? por favor tema libre no saben que es el rafa ¿viste? vos todavía no lo mando no pero es serio el diciendo todo esto está diciendo mal ¿cómo se traduce esto? sigan mandando que está bueno sigan mandando que está buenísimo sigan mandando sigan que está buenísimo esto ¿entendés? lo hizo con la ropa lo hizo no me acuerdo conmigo cada tres meses cambia con algo es una cosa terrible ¿qué molesta más de las mujeres? que dejen la tanga colgada en el grifo luego de bañarse o que le utilicen la maquinita de afeitar a su pareja para depilarse dije que ya te va libre de bocate y lo había llegado a leer no me gusta este mensaje de laura dice ¿se pasa el partido en la océano? no no hay equipos galácticos no hay transmisión galáctica bueno para opinión fija ¿qué pasa en la cabeza del ser humano que a mayor edad no da miedo a las cosas? perdemos el sentido del humor y nos ponemos más sensibles ¿cómo identificar a un yeta? ¿qué comentarios son yetas? desde que conmigo con mi novia no pisamos más un telo vale la excusa que ahora tenemos lugar y no vamos a gastar plata al pedo o se sigue leyendo como condimento ¿no? ¿qué hacer? ¿no va a ir más? o ir para seguir dándole picor ahora que naufragó el proyecto de Océano TV en la tele digital Mariano ¿se quedó sin el pan y sin la torta? opinen por favor tengo 28 y estoy en pareja hace 9 nos llevamos bien pero estoy muy aburrido de la relación ella es muy dependiente de mí ¿cómo la dejo? opinión fija Pablo hablando siempre o pensando en Peñarol muchachos si uno de ustedes fuese Hugo Fatoruzo y fueran los reales compositores del tema el tema que se va a usar en el Mundial de Brasil ¿verdad? que lo van a escuchar hasta el hartazgo de ciudadanos de todo el mundo ¿serían tan permisivos como él y dejarían que un brasilero se haga multimillonario por derechos de autor? cuando en realidad el tema no es de su autoría ya es millonario por derechos de autor claro el estado uruguayo o Agadu no deberían intervenir saludos Pablo no pero creo que Fatoruzo estaba haciendo algo para para estaba reclamando no es que se con el molde claro pasa que creo que Fatoruzo hizo no creo que Fatoruzo hizo una especie de arreglo muy malo que él le tiró puede ser que le tiró unos mangos y ya está y se acabó o no? no tengo idea no sé ¿por qué siempre jugamos a defender? ¿no tenemos derecho a pedir que jueguen al fútbol? y hay un insulto a Tavares muy gracioso pero que no corresponde cuando existe un cartel de cruce peatonal sin cebra donde se encuentra la senda peatonal para cruzar no perdón 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 dice dice claro cuando existe un cartel de cruce peatonal sin cebra en donde está la senda peatonal para cruzar ahí en esa esquina ¿eso equivale a una cebra? eso es lo que creo saludos a tu gente Jorge hola ¿como andas papá? ¿como andas vos? mellito a hablar ¿como andas querido? ¿todo bien? bien bien gurise una consultita si tenemos un titema acá con mi compañero de trabajo si y ahora no jorge ahora ya a cualquiera de ustedes viene el director de la R y le dice bueno ahora le doy un momento para elegir la licencia ¿ya? ¿cuándo la elegís? ahora ¿no? en enero te la tomaste enero toda divina antes del partido uruguay o en junio o ya te reservas para el mundial ¿ah? ¿cuándo te la tomaste? pero tiene que apurar ahora antes del partido porque después del partido no tiene gracia claro ¿te la jugás? claro si tenes intenciones ir al mundial claro que haces o si marchamos te come el invierno todo adentro y al lado de la azufita dale perfecto al lado de la azufa cuarto porque no va a tener plata para la leña claro y otra y no voy a tener plata para ir a brasil tampoco si siempre un gancho tenes un gancho al corazón siempre hay siempre hay una mano salvadora yo te pago el patate que craques soy escuchenme una cosa y puede ser que Tabara se ha quedado rengo después de conocer al tata Gonzales pa un beso gurises nos vemos chao ver el partido de uruguay en la casa de masajes como tema libre tema libre uruguay colombia hoy waterclaw o waterclaw cual es el mejor aderezo para el pancho al pan mayonesa o mostaza o las dos juntas o ketchup quiero que cada integrante de segunda pelota exprese una arenga simulando ser el DT de la selección uruguaya prima del partido con Colombia y adentro del vestuario hola soy el mosco y mi propuesta es que cosas le gustaría ver pasar sentados al cordón de la vereda bajo la sombra de algún árbol guanachón buenas tardes peloteros saludo para ustedes y mi admiración para el señor negro de angiolillo el mejor DJ del uruguay esta propuesta esta para perdón esta propuesta es para el mas que nada un DJ que no puede sincronizar BPM merece llamarse DJ abrazo gente le comunico porque esta almorjando que opinión le merece el chino de la ciudad vieja que cuando le llega la frula pone los cajones de cerveza contra la puerta del almacén como señal mira por favor da la dirección toda que no la di por las deudas no, capaz que no tiene nada que ver que no por qué algunos géneros musicales se asocian a la comunidad gay preguntan por mail culimbay lópez además de dar las noticias y decir chistes de la línea de mamá ¿sabe hacer algo más? pregúntate y no, la verdad que no hace poco tramite el título intermedio de la carrera que hago en una universidad privada mi duda es la siguiente ¿se debe encuadrar y darle gran relevancia a un título intermedio o solo al título de grado? atento Rómulo lees dos mensajes el segundo es para Rómulo el primero dice ¿está bien pagar más por lo mismo? ejemplo Apple por Samsung y otro dice este es maravilloso tema libre la gran ola de calor y un saludo para Rómulo de emisora El Cheque de Me Endosa es excelente es estupendo es excelente tema libre la inmortalidad del cangrejo ¿qué más? paso todo el mes haciendo malabares para pagar cuentas y vivir vivo normal trabajo independiente ¿es normal? ¿estamos con una nueva llamada? dale la tenemos la tenia tu gente Pablo ¿quien esta allí? buenas tardes muchachos ¿cómo les va? todo bien ¿vos? bien pasando el calor acá me parece bien bueno yo que estamos con calor a ver esta propuesta diez días a Rio de Janeiro solo o con un amigo o una semanita a Punta del Diablo donde están todas las chicas frescas muy bien muy bien abrazo algo que me viene pasando ya hace dos veranos ¿y para donde has arrancado? y uno ya arranque para Brasil pero solo y no fue lo mismo ¿y cómo te fue con las chicas en Punta del Diablo? si en Punta del Diablo bien pero no es lo mismo la mujer de Brasil la carne de garota muchachos por favor muy bien perfecto gracias por la data no solo la carne de garota las turistas muchísima turista argentina que va a revolver la chancleta a tirar la casa por la ventana ¿no? si claro pero uno solo no es lo mismo perfecto gracias gracias muchachos que pase bien incursionando nuevamente en el espacio metiéndonos en el bolsillo de los famosos ¿cuanto creen que gana jorge carlos piñerúa entre canal 10 océano y creditel para mi la levanta en carretilla estás equivocado si los cines recaudan nada hacen dólares con las películas o con el pop y la coca opinen tema libre la lluvia dorada me encanta a ustedes besitos de Camila bueno a Camila le gusta la lluvia dorada mira ¿podemos aspirar a ser anfitriones del mundial 2030 cuando los baños del único estadio mundialista que tenemos apestan? ¿se dan cuenta? recién pensé con este oyente anterior que llamó que un factor a favor de Uruguay hoy era jugar con 10-15 grados por el frío y mirá un día de verano jugamos el calor de Barranquilla es el sol tema libre la toalla del bidet ¿qué más muchachos? ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! pará no queriste ¿cómo te vas? hola ¿todo bien? bien bien el hueso acá ¿cómo anda piñe? adelante hueso querido Mariano si yo me piñe ¿te paso el celular de la gente de avistamiento de ballena crees? lo tengo papá lo tengo y ya me averigué y ya me sumaron a la nueva cadena ah está bien gracias gracias hueso una propuesta justamente mencionaron un tema más o menos parecido recién ¿sabes lo que hice hueso? el fin de semana en un momento lo averigüé y mandé un mensaje de texto diciendo amigos cambié mi celular y ahora no me llegan los mensajes así que me gustaría que me sumaran con este número a la cadena de avistamiento ¿no? ¿dónde estás? a la barra no igual eso se soluciona en 5 minutos ya se hace eso con los que todos es igual o sea solamente pensar hacer eso que no tengas nada que hacer razón de gastar un peso por semana esa pobre gente ya que te queda un mes más o menos de temporada si un mes queda nada más se siente eh gurises eh situación tienen la posibilidad de ser independientes como trabajadores full time todo el día o ser empleados ¿está? tienen dos propuestas ahí en carpeta tienen que decidir ¿cuánto tiene que ser la diferencia económica entre una posibilidad y otra para que ustedes se inclinen por una o por otra? pongo como piso 30.000 pesos por ejemplo como empleados sabiendo que trabajan 8 horas o 9 si se desentienden y tienen la posibilidad porque ya les ofrecieron un laburo como independiente pero que tienen que estar de repente de guardia todo el día o tengan trabajo continuamente todo el día ¿cuántos se inclinan ustedes? a partir de 30.000 para arriba para inclinarse por esa segunda propuesta muchas gracias Hueso un abrazo vamos a ver chau chau vete vendo tendría que tener un canal para la previa y otro para los demás partidos de las inminatorias el viernes pasado no se pudo ver Chile y Venezuela creo que los tiene eh los debe pasar en algún canal de eventos o algo así tiene un canal para partidos y otro para la previa y otro para la previa y el después me parece si hay un BTV mas o algo así o eventos no se tenes que tener la canalera supongo ¿no? si no tenes la canalera no claro no esta tema libre la pinta de maraca de Falcao muchachos opinen que es mas sacrificado o difícil de lograr una carrera universitaria de esa que tenes que estudiar 10 años o una carrera como atleta profesional no fútbol que tenes que entrenar toda tu vida esa es la diferencia cuando dicen no tiene gollete ¿que es el gollete? ¿donde se compra? ¿se lleva? saludos gronete miren que lindo este mi novia es colombiana mi novia es colombiana hoy le hago el amor antes o después del partido durante la colombiana es muchacha bonita ¿no? ¿eh? la colombiana es bonita preguntaba acá a un embajador que tuvimos vos que conociste gente de Colombia deben ser de las mas lindas de américa del sur si obvio divinas son estaba vinculada al cartel ¿no? una vez así ¿quien estaba vinculada al cartel? no estuviste con la chica que estaba vinculada no eso es un invento la cartel de medellín ¿que haces? ¿que estas diciendo? por fin inventas cosas contas historias rato yo tuve la no yo tuve la suerte de estar en dos en dos de las ciudades con mujeres mas lindas de Colombia aparte que son medellín que es infernal y cartagena de indias la verdad es que es un tipo un balneario como que reúne a la chica de todos lados es un viaje recomendable el de Colombia como probaste canela ahí ¿no? no, no se a que te referis lo que yo digo es que estoy de acuerdo con la campaña no por Julia Sosa digo por el color de piel estoy de acuerdo con la campaña esa que lanzo el gobierno colombiano que dice Colombia el mayor riesgo es que quieras quedarte es tal cual ¿eh? porque en realidad como se te esta acabando el viaje de tener esos ganas creo que incluso llegas a pensar en quedarte a vivir ahí mira y vos fuiste enviado por el ministerio de salud pública ¿no? ¿por qué? por un plan de vacunación que fuiste a hacer allá bueno, bueno 4 y cuarto de la tarde vamos a... muy bien prima de número 1 pero espero no quedar yo como el único imprudente yo creo que lo lógico si venís embalado es seguir con la amarilla ¿no? si llegaste a la esquina y recién se pone la amarilla hay que seguir si llegas más rápido vos al lugar donde tenías que ir y es como... no, aparte no vas a acabar los frenos ahí claro, pero es como que está lindo cuando agarras la amarilla y seguís es como que le ganaste unos segundos hay que mirarlo yo siento que le gané unos segundos a la vida ¿entendés? siguiendo ahí con la amarilla Tema número 1 Tema número 1 ¿Qué cosas verían pasar sentados al cordón de la vereda a la sombra de alguien? ¿Lo pagaste el tema? Árbol de la Chau y bueno a vos te pagan más, elegí ¿podés repetir bien la pregunta? la escena la tengo la pregunta ¿qué cosas que...? no conocés ese tema tampoco lo conozco pero ya sé pero ¿qué cosas son las que...? ¿cómo no voy a conocer el tema del sabalero? bueno, entonces seguí la frase y ya está analizás los tiempos pero ¿qué cosas te gustaría ver pasar? ah, eso es lo que me gustaría eso ¿qué le pasa Rómulo? menos onda que un renglón no, pero el sabalero no dice me gustaría ver pasar dice otra cosa, por eso me gustaría quería saber bien cómo estaba formulada vimos pasar coquetos carnavales claro, pero la pregunta es ¿qué te gustaría ver pasar? bueno, se fue el tiempo está, gracias no sé, porque la verdad que... vale ¿qué cosas verías pasar? bueno y yo creo que sentado al cordón de la vereda una vereda bajo la sombra de un árbol bonachón sí me gustaría ver pasar lindas chicas por ejemplo me gustaría ver pasar me gustaría ver pasar ahí me gustaría ver pasar taxis y jugar una competencia ¿cuántos blancos y cuántos negros hay hoy? ¿cómo están en porcentajes? no está mal 50 primero 50 como sale ahí sacas el porcentaje ¿entendés? de cuántos hay blancos ya a ver cuántas flotas hay nuevas esa está re interesante ¿sabes qué? miraría pasar las nubes miraría pasar la selección italiana de Will Swole ah, for that's on fire también te jugaría un campeonato de patentes como un campeonato de offi Ribera contrata a Cuarenbo a ver cuál pasa más y va haciendo un torneo Montevideo no juega obviamente ¿no? no tiene gracia pero básicamente esas cosas ¿no? ¿qué más? gente rara bueno ¿sabes qué es lo que me gustaría ver? gente rara por un lado y después jugar a los parecidos que es lo que yo hacía en la rambla cuando iba de adolescente iba a sentarme al muro a jugar a los parecidos como así claro, sí me gustaría ver pasar a la barra de mis amigos de siempre por favor bueno al afilador listo el afilador vas a tener que estar sentados meses falta decir que te querés ver pasar el lechero el lechero con las botellas de leche bueno, listo tema número dos yo lo dije a mí me gustaría ver pasar no, pero le importa mucho a la gente así que si querés pasar más dos no, dale, dale, dale Romulo, a ver yo vería pasar a gente que veo con cara de felicidad y con cara de tristeza pensé que iba a ser peor quiero ver pasar la vida Mauro propuso esto y lo elegimos hace poco tramité el título intermedio de la carrera que hago en una universidad privada mi duda es la siguiente ¿se debe encuadrar y darle gran relevancia a ese título intermedio o solo al título de grado al posta al de licenciado o al de doctor al de profesional ¿cuál es el ejemplo que pone? no, ninguno no dice qué carrera hizo Jorge el título intermedio y lo tiene ¿pero cómo el intermedio? ¿qué sería? es una tecnicatura por ejemplo cuando terminás tercero y salvás todos los exámenes a la práctica bueno, a la práctica te lo llevo a mi carrera por ejemplo con lo que hice yo te voy a responder yo tengo el título intermedio de comunicación que soy técnico en comunicación y nunca lo fui a retirar a la facultad con eso te digo todo está en la facultad hace años no lo tengo ¿en serio? ahí te das cuenta de lo que me interesa solo me interesa el otro que todavía no lo tengo porque no hice la tesis ¿cómo viene la tesis? avanzó lentamente pero por ejemplo el título es imponente yo creo que el título ese el título ese sirve para sirve para poco a nivel laboral sirve para poco te diría que no sirve para casi nada y a mí no me interesó nunca de hecho nunca lo fui a buscar Pablo lo recibió era una ceremonia que se hizo como creo que yo fui porque Pablo era alumno cuando lo recibió yo cuando lo recibí era claro no ¿de la tecnicatura? si yo cuando lo recibí ya era alumno pero no se hizo una ceremonia porque no salvé todos los exámenes en el momento todo a medio en el momento todo a medio no pues el tema es así cuando salvabas los exámenes en los tiempos que había que salvarlos sin perder nada y dando todo se armaba una ceremonia en la facultad cuando salvabas todos los exámenes un año después no te armaban la ceremonia ataca el título López vení a buscarlo cuando quieras y no fui nunca Pablo lo recibió y que hiciste con ese título el de la tecnicatura lo tengo guardado en un sobrar igual que el de la licenciatura mucha gente a mí por ejemplo me dijo que hay gente incluso si Pablo guarda la boleta no va a guardar el título no pero él está diciendo que importante el de la licenciatura no lo encuadré porque me parece que en nuestra carrera no lo corresponde no pero para el de la técnica si sos médico o abogado claro claro o similar si está bien tenés una oficina pero por eso no hacés diferencia entre un título y otro vos no si si la tecnicatura no va ni para no va para nada pero por ejemplo el otro que es el que vos ya sos licenciado no pensás encuadrarlo tampoco ni siquiera encuadrarlo no pero por la carrera que yo hice si fuera otra carrera si correspondería hay gente que dice que lo que conviene es ponerlo en un cofresor de un banco o en una caja fuerte por qué y porque si lo perdés como le pasó a mi pareja que se lo fue a llevar al padre y esa tarde nos afanaron en la playa de solís ¿se acuerdan? si claro marchó el título me estás jodiendo ¿cómo marchó? claro se afanaron pero no hay un archivo que indica que vos sos recibido? te mandan la fotocopia no te hacen más un título o sea si perdés el original porque se te prende fuego por ejemplo la casa si cagaste no tenes otro pero no hay un comprobante de que estás recibido? si que hay un comprobante te queda la fotocopia sellada a color ah que te demuestra legalmente que ese título vale pero no es el original lo perdés Jorge tenés ganas de opinar de este tema o no te interesa? me me parece que el que vale es el final bien tenías todas las ganas del mundo de opinar Tema 3 para generar la polémica para la columna para generar la polémica para la columna de Alvarito ¿está bien pagar más por lo mismo? ejemplo Apple versus Samsung en realidad esto está llevado a la radicalidad de la telefonía celular pero pasa lo mismo con bueno siquiera Alvarito querés no opinar ¿verdad? bueno ya estaba viniendo es que si una propuesta falta de fundamento estaba llegando pero sentate por lo menos a opinar Alvaro no sé si hacerlo ahora porque viene la columna bueno no quemes cosas de la columna y tira una delante es una propuesta muy liviana ¿así? claramente no estamos haciendo lo mismo perdona Alvarito yo estoy a favor de lo que dice el oyente para mí pagar Apple es pagar marketing está por eso mismo me deja tranquilo igual me deja tranquilo que una persona como Pablito lo rata que es tenga esa justificación como Alvaro no nos entiende nada no pero está matando el espacio con estas pelotudas que le dicen 5 y cuarto la columna vos claro la manzana mordida es lo más grande que hay papá ¿qué es lo que tiene más grande? ¿como una marca de computador va a ser lo más grande que hay? por favor bueno está si me decís credit esto ahí pero pasa salgamos de la telefona aparte con este nuevo uruguayo que ahora tiene Apple y por favor sos un payaso vos sabes un carajo de computación y te hacés el fanático de la marca de computador sos un... tengo el mundo en mis manos gracias al iPhone Gil tengo las bolas en mis manos tengo más poder que vos pero por ejemplo un televisor a veces uno dice no vamos a nombrar marcas para evitar cagadas Grundig tenés un Grundig y tenés un Sony le mando un abrazo a Cesar Sanguinetti que tiene un tem mi amigo Cesar tiene un tem en la casa con una caja y que lo prende y le da tiempo de ir al baño a orinar y volver porque todavía no...como que demora la imagen en salir ah buenísimo el punto si, continúa Pablo entonces capaz que lo que yo quería decir que abarca todo el público que está escuchando que capaz que son hechos en el mismo taller de China la diferencia es el pegotín que se te pone con las camisas por eso no mijo que te crees que es ropa esto esto es tecnología es alta tecnología hay científicos laburando atrás hay muchos ingenieros hay científicos chinos no es una marca de ropa que vos te mandan a hacer y le pones el cocodrilo se lo mandas a la cole sacas el cocodrilo y le pones un pingüino se lo mandas a otra marca que te crees que es pilcha esto es alta tecnología te vas a hacer una cosa evidentemente es tan bueno el marketing que a vos te hacían creer que es tener onda no, no es onda que tengo todo lo que necesito a nivel tecnológico yo tengo otra marca y también tengo todo lo que necesito a nivel tecnológico y lo bueno que no genera adicción aparte me estoy por comprar una bicicleta estoy buscando bicicleta marca Apple ahora también está muy bien, está muy bien, está muy bien si, bueno muy bien tema 4 bueno cuáles creen que son los 3 remedios más caseros los 3 remedios usados más los 3 remedios caseros más usados en el lugar caseros el té de Tilo es uno para mi que se sigue usando todavía los baos baos, si señor anteayer me hice un bau y debo hacerme otro para espectorar te lo hiciste? mirá la bucosidad te hace flama despues un remedio casero es el paño frio en la frente ah si si usan de centro si claro papá bueno el pechito ¿sabes como camina después? en la frente si si despues cuando estas con temperatura es increible si yo hace añade que no uso el paño frio en la frente yo ven pastillo y tal ¿sabes cual hay mucho para piojo hay casero? antes no el vinagre la gorra de baño un rato con el vinagre puesto ¿sabes que otro hay? esta la piedra de azufre para sacar los dolores de la pero eso ya no es casero la tenes que comprar en la farmacia igual en el tetino tenes razón claro pero por ejemplo yo iba a decir la piedra de azufre pero no la asociaba a algo tan casero tenes razón no puede ser algo después el consumo de miel por ejemplo un caramel de guaco de miel para la garganta ¿sabes cual es el mejor remedio casero? el amor y ese sigue existiendo ¿queres que te diga una cosa? hago miedo a tus palabras el amor cura todo el calor el calor de hogar el olor a ¿sabes cual es el remedio para el corazón? el olor a comida casera cuando uno llega a la casa ¿sabes que es un buen remedio para el corazón? dormir abrazado de una mujer cama ¿y sabes quien es el verdadero guapo? no el que se levanta sin chistar por favor me llené la boca de verdad hablando de él por supuesto vos sin razón es como dice Pablo mira para atrás ve al guacho durmiendo y arranca con la labura como dijo Richard Ria en su discurso Foxconn mira para atrás ve al guacho durmiendo le da un beso en la frente y arranca atrás Foxconn fabrica a Apple y a todas las otras marcas con distintos estándares callate Mariano los iPhone son construidos en China seguramente por personal explotado ¿no? pagando 2 pesos con 50 el verdadero guapo es el que se levanta no a las 6 a las 5 y media para llevar el desayuno a la mujer darle un beso al hijo y arrancar a trabajar Mariano no tenés ni idea de lo que decís los TV Panabox por ejemplo están compuestos por cosas de Samsung, Sony, Philips ¿qué tiene que ver eso con Apple? callate Mariano cuando Samsung le fabrica los procesadores a iPhone y LG las pantallas de retina de mierda eso me sale por el otro Apple no tiene comparación todo lo que dicen contra Apple me resbala y aparte muchas cosas que dicen ahí muchas cosas están diciendo ahí es sin fundamento bueno el único que defiende a Apple dice está 10 escalones arriba con B-cords y después vienen los plagios con J ¿sabés que el otro día me colgué a observar a la gente en el supermercado? ¿vos? si en la parte de snacks y me puse a analizar frente a la gódola y ellos miraban la gódola si se llevaban ley septiembre o septiembre y pude distinguir el perfil de cada grupo a ver dame dato por ejemplo la discusión es si es septiembre o septiembre y eso es una discusión vos cuando te juntas con amigos ahora discuten un rato siempre por septiembre o septiembre es una discusión que se ha instalado claro a ver Jorge vos que vas a... sos de trillar por ejemplo si vos ves una chica no bueno todos para mi te digo una cosa la correcta forma de decirlo es septiembre pero como estamos en Uruguay es septiembre y nos dejamos de joder si vos abordas una chica no porque en Uruguay es septiembre si vos abordas una chica porque en Uruguay son champions para un poco ya esta dejame respetar esto en Uruguay son chicles lo que se come no vino de mascar si vos vas a abordar una chica y ella te dice yo vivo en 21 de septiembre que perfil tendría para ti si ella dice yo vivo en 21 de septiembre estamos hablando de una chica de... una chica de familia adinerada estudia en una universidad privada no 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 que? tenes tanto prejuicio por que prejuicio? estoy tratando de sacar el perfil y si te dice ella que cumple el 21 de septiembre una chica... vive el 21 de septiembre también o cumple? no no cumple el 21 porque el 21 de septiembre probable que estén adinerados en la calle donde hay muchos servicios ella cumple el 21 de septiembre mmm y te digo que ella es una chica una chica que esta enamorada de la vida una chica de burbajón dicen tanta pelotudez que me voy a retirar del estudio se viene Ruben Rada en instantes lo importante es que va a comer leyes de a una o de a montoncito eh si le pone ketchup en que momento las come ella te lo va a decir eh eso te lo va a saber el marzo del error para mi de septiembre hace veterinaria esta contra la mineria por ejemplo a favor de la bicicleta la 21 de septiembre si la 21 de septiembre septiembre por ejemplo a vos te dicen minería a cielo abierto no pa la cagué pero para un poco eh a vos te dicen minería a gran porte porque te perforan a cielo abierto bueno pero para un poco lo importante es que el sabor de las leyes septiembre y septiembre es el mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo y quiero decir una cosa ¿sabes que? hacelo por gusto cumple esta audición segunda pelota pero jorge dime llegó la hora de la brisconti si señor usted quiere sobresalir usted quiere ser especial busca ser distinguido tener la vida que sueña muy bien entonces este no es el lugar para usted porque en la academia brisconti los alumnos son de esta manera ¿has robado? y la plata alguna vez pero no has robado no no de la mano no yo creo que la llevaría de repente tal vez a un boliche gay donde hayan chicas también y los disconti enseñan cosas como esta te acompaño a vos mariano aunque seas medio gay sos sincero buen muchacho y compañero de ley no sos como el otro sorete que ganó Gustavo Rey la academia y productora los brisconti sabe que estrella solo hay tres pero van a pulir estos tres meteoritos lo mejor que puedan academia los brisconti ellos colgaron los trajes pero no van a dejar sus bolsillos vacíos brisconti voy a zumbar este gallo en medio de la gallera oye me viene en medio de la gallera para ver si existe otro gallo pasa 44 minutos de las 4 de la tarde bienvenido camarón que te vio a acompañar bienvenido todo tranquilo? bienvenido tengo un amigo de la infancia un amigo de la infancia? si si me traje un amigo de la infancia de donde? como es la maestro? bienvenido de los bajos tranquilo? bienvenven en palermo hay de palermo? ah de palermo mirá que bueno tocamos tambores juntos jugamos al fútbol robamos billetera vos jugabas bien al fútbol el camarón yo iba al arco ah mirá que bien no hacía letras hacias letras? ah si siempre pedí ya eras artista de chiquito y vos que? tocase tambor? cantabas? perdón por que la trajiste a camarón? con todo respeto por que ellos venís? a ver a ver a ver a ver tiene swing quiero acompañar a los brisconti parece tiene como ritmo a mi me encantan los brisconti me encantan son medio mellados no? es el sueño de todos los pibes son medio mellados o es la forma de hablar? no 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 tome mucho alcohol y me pero tomaste mucho en la vida no tomo vino antiguo tomo vino antiguo tomo vino antiguo? miralo otro arriegue como? aguerre arriegue aguerre arriegue pero ahora tomaste el de venir? dos litritos por los nervios te escucharon? para calentar esto es cualquiera lo traes a un amigo en la calle y lo traes? esta en pedo y lo traes? no no esta en pedo no pero esta bien pero no esta en pedo esta bien el medico me recomendo viste te recomendo que el vino? así como esta la marihuana te recomendo el vino? vaso grande de dos litros vaso de dos litros vaso de dos litros bueno y que? te va a acompañar a vos? si hizo una musiquita ahi yo escribí algo vos escribiste algo y el hizo la musiquita yo le dije tengo que escribir esto y el me dice ah para que? tanto un tres tonos y para afuera y bailando mira y vos que estas buscando fama como con estos programas de si yo voy a tener un puestito acá y robar como ustedes estaria feliz estaria fenomenal la verdad que tenes razón esta fenomenal si cantando cantamos cualquier cosa y la gente hay que tener talento hay que tener cariño la fama es lo importante no importa la plata la fama ser famosa tu sueño hay que salir con alguna BD por ejemplo? nunca salí con BD porque me gustan las negras y no hay BD negras como no como no a ver hay que estar explotan vos yo cuando voy a las llamadas veo cada una estan divinas si pero yo estoy hablando de la BD de tenes alguna Jessy López por ejemplo Jessy López anda bien la Jessy con Jessy saldía un par de meses si claro un par de meses 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 porque alcanza todo lo que quieres hay que tratarnos bien eso es un cambio la Jessy muy bien prezó tiempo prezó tiempo bueno camarón prezó la canción en este caso seria guion tuyo música de tu amigo y cantan los dos a dos voces no yo no canto si canto yo arruino desafina mucho eh ah canta vos vos metes alguna segunda claro dale bueno vamos allá hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar la gente nuestra que hace grande a mi país no ríes Peñarón nomás quiero cantarle sin tapujos ni presión a tipos como Vittete un orgullo en mi nación un chorro más en la cartera del gobierno pura labia y poco cuerdo que nos roba pa morfar que tipo grande que es mi tete por favor al igual que su pariente que trabaja en la TV el peticito periodista deportivo que los vemos los domingos y hace canchas enlace gracias a vos Mario Vitete la vida de marquitos de cambio la salvación gracias a vos gracias a vos por tu apellido para marquitos sos la salvación mario vitete es muy amigo de Omar el zurdito de la chapa que nunca te deja hablar apareció en la chapa con pinta de gay tirando una guiñadita dedicada a cuimba ay igual que amigo el perro y también la polaca que no sabe un coracán ni siquiera puede hablar el apellido de Vitete está asociado a dos mundos bien salados el fútbol y el sustraer marcos y mario marcos y mario hoy lo vemos de la mano los vitetes son hermanos separados al nacer gracias a vos mario vitete la vida marquitos le cambió gracias a vos gracias a vos por tu apellido para marquitos sos la salvación quiero decir que la celeste hoy se hace mierda solo espero que ella pierda Colombia les va a ganar estoy caliente con la Aufi Figueredo que viejito que está el pedo y le gusta figurar pedí cantar el himno antes del partido como el zurdo está podrido lo quería cantar yo me preparé para cantar la versión larga si el partido es a las siete yo la arranco a las dos Bausa me dijo vos pa'l himno sos muy corto me pegó un boleo en el orto y a la calle me rajó quise cantar no me dejaron hoy vengo aquí a cantar sin más temor quiero cantar esta protesta si el piñe canta porque no puedo yo esta canción la compusimos junto a mi amigo Ruben con amor gracias a vos con emoción te canta la protesta el camarón gracias a vos gracias a vos con emoción te canta la protesta el camarón wow 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 como fue yo lo tuve que tranquilo es Ruben ¿eh? no sé que puedes hacer carreras en los campanos ¿eh? bueno cuándo se me detpan… la bolsa es un demonio cuando se me detapa la bolsa es un demonio estás un faiga si voy al baño antes canto bien para recibir a Ruben Rada que está con nosotros sentado muchas gracias amigo muchas gracias como la rev divina letra Me gusta más el pescado Gracias por venir No, gracias por venir Es un programa argentino Ya sos como de la casa en segunda pelota Mira el día de la fiesta Fue increíble Nunca me saludan Nunca me saludan tanto como acá Ser un brisconte es algo importante Es muy importante Es el sueño mejor que ser médico Si me lo sentís integrante No sabes el orgullo que es para mi madre Es decir mi hijo es un brisconte Es fortísimo Aparte como ganas las minas Yo que soy allegado a los briscontis Y gano por ser allegado Totalmente Por estar cerca de ellos Es fuerte A mi no se me animan No se me arriman Se ve que no se animan a decírmelo Pero sé que están enamoradas de mi Lo que pasa es que Vos te manejás por Facebook No, nada de eso Sabes lo que pasa Porque vos ponés tanto de vos Que te exponés El hecho de hacer en un show Una sentada en el water Y orinar sentado delante de la gente Aleja también a las minas No oriné No digas que oriné Vos me van a llevar preso No, creo que no Pero orinaste sentado Me parece arriba del escenario Una parodia Y aparte Jorge Derrocha tanta energía en el escenario Que cuando después Se la sacan las minas Después ya no tiene ganas de nada No tiene energía No tiene energía Bueno Rubel ¿Cómo viene la mano con el disco El disco nuevo? Que salió hasta la calle ¿No? Grabe un disco nuevo Que se llama Amoroso Pop Me junté con Osvaldo Con El Hugo Con Nicolás Iberburo Con Matías Con el cantante De No te va a gustar Emiliano Un tipo divino Este Un montón de gente Amiga Gerardo Alonso Es una Cabrera Canta conmigo Fernando Cabrera Sí Yo escuché unas canciones Ahí que tenés con los invitados Que son geniales Sonó acá en el canto mío Sábado Y lo hice rockear a Cabrera Porque Cabrera en aquella época Le gustaba el rock and roll Pero la época El canto popular Está como formó el Cabrera Igual te digo Lo fui a ver el otro día Al Sodre Una cosa increíble Me parece un pibe Increíble Está igual hace cuánto No sé 40 años 30 años Yo creo que Parece El ventrilo Que había antes El muñequito aquel Chironita Chironita Lo metete en una valija Lo guardaría Hasta el próximo concierto Lo pones en formol Y va para otro concierto Así que Cabrera También participa en el disco Sí, divino Cabrera canta Lo tengo en el out Viste que uno siempre Tiene épocas Que escucha un disco en el out Lo tengo ya hace como Un mes en el out El disco No lo he escuchado todavía Pero lo tiene No, no Ese que está puesto No, está bueno Este es ese de Cabrera Que estamos usando A ver, subime Voy a fingir Que ya no estás Aunque tu amor me devora Voy a meterme un poco en mí A ver si puedo brillar Quiero sentir ¿Cómo estás combinando La vida de cantautor de siempre Con la también de productor Y tipo que le da Para adelante Por ejemplo A su hija A Julieta Bueno, Julieta El productor Que la produce Es este Nicolás Ibarburo Claro, Nicolás produce Pero vos como que Le diste el primer envío No, no hice nada Por Julieta Solamente Dormí la noche Con la madre Y yo No, no hice más nada Que eso Julieta es una máquina Que anda sola Y no fuiste supervisor De Julieta En el comienzo De su carrera Nada, nada Nada Julieta yo la dejé sola Y se juntó con Nicolás Demasiado Y hacen todo juntos Comen Componen Todo La pasan bien Y la pasan divino Yo llamo a la casa Y estamos componiendo Claro ¿Cuántos temas hicieron? 10 horas Uno Yo en 10 horas Compongo 3 Y Matías ¿Cómo anda? Que está en la banda Matías está tocando Ahora con Ilya Curiaki Lo fletamos para Buenos Aires Ah, mirá Le equilamos un departamento Viene Buenos Aires ¿Así que no está tocando Más con Julieta Y con Nicolás? Toca, sí Toca con Juliá Toca con Martín Buscaglia Toca con Roba Por todos lados Matías Lo tira toque en Agado Y viene a tocar conmigo también Bien Pero más que nada Está con Ilya Curiaki Ganando muy buena guita Digamos para comparar Con un músico uruguayo El tipo gana Aparte es una banda Reconocida Claro A nivel continente Por México Lozano 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 Andá por todos lados Costa Rica Así que de tenerlo Encerrado en un cuarto Millones de años Arrancó para allá Y está Fronteras Yo me acuerdo de Matías Que iba en el camión Yo era octilero de los bubis Y Matías nos acompañaba En el camión del manzana Claro De manzana Manzana Grande corazón Manzana ¿No lo escuchaste? No Ah, le dijo Black Ah, divino Manzana es el camionero De Carnaval De la Catalina Claro, que al final decía Manzana hace todo lo que hace Pero nunca falta la mesa Para comerse bien milanesa Pero nunca falta manzana Manzana no era el padre de Montagurro El padre de Montagurro, claro Lo que estaba mirando Por los nombres que daba Estás haciendo música de familia Prácticamente Totalmente Tuve la suerte De grabar con Osvaldo Antes de que se fueran Osvalditos, divino No, fue una cosa divina Este disco es un disco Súper divertido Aparte Me salí un poco También de la salsa Aparte de ti Tú Me salí un poquito de ahí Y volví a la época Del rock and roll Y del pop ¿Es lo que más te gusta? ¿Cantar? Yo arranqué No, yo no tengo estilo Pero capaz que hay uno Que te gusta más O que te cuelga más Por lo menos para escuchar A mí me gusta Ray Charles Por ejemplo Pero también me gusta Gardel Y el sueño mío Ver a Gardel y a Ray Charles Cantando juntos Me muero Bueno, sí Estaré cantando Giorgia El Giorgia en mi mente Mita español Mita grecia Giorgia Giorgia No ves que sí Viste el tipo cantando Muy uno Sería maravilloso Superarían los Visconti No creo Ya estamos hablando de milagros Ray Charles y Gardel Ojo No, Rubén Puede pardar Pero no, sí, sí Perdón ¿Cómo estás manejando El tema de los escenarios? ¿Cuándo la gente Te puede ver tocar? Ahora estoy Voy a tocar el primer En Buenos Aires Que presento el disco Que salió el disco Antes de allá Y en noviembre Voy a presentar el disco acá Pero después tengo Hago show siempre Tocando por todos lados Fiestas En un momento Quisiste parar la mano Quise parar Porque me cansaron Los aeropuertos Y es más difícil Subir al escenario Todo lo que pasa Antes de tocar Que tocar Tocar, tocar Es como cocinar Cocinaste Matás dos horas Cocinando Viernes amigas Se comieron todo Pero se ve que Te costó abandonar Sos como el jugador de fútbol Que se retira Y el tiempo quiere volver Porque se aburre No, me trajo Después a comprar Una canción Y me dijo La compañía Dijo Si se hace esta canción Y va a grabar un disco Tenés que tocarlo El sueño mío es La onda de los Beatles Grabar discos Y no salir a tocarlo Y sacarlo Pero la gente Lo quiere ver en vivo De vez en cuando No sé para qué Me quieren ver en vivo A mí Pero ver la trucha mía La vieron por todos lados Pero el gran show Manaparte Ya te hace Ahora ya te hace Humor y música En un momento Es tremendo No me gustan Los artistas Que tocan cuatro canciones Y dicen Bueno Resiento que Presagio del amor Ahora voy a hacer La tristeza del hombre Y el tercer tema Es perro muerto Contento que estén acá Una tristeza Loco la gente Vamos para arriba ¿No? Vamos para arriba Loco Y qué opinás De los grandes ídolos Que ya ni siquiera Tienen un mínimo Contacto con el público Por ejemplo Bob Dylan Que ni siquiera dice Buenas noches Arranca Entra Toca Se va Y ni saluda No sé No me quiero meter En la vida de Bob Dylan Porque es americano Tiene otra cosa Porque son genios Esos En Punta del Este Vino Afónico Cantó como el orto Perdón la palabra Yo estaba delante El todo Venía a hacer gira Y se puso Se divirtió de mujeres Y se ha quedado En bicicleta En Punta del Este Lo que pasa Es que los tipos Están quemados ¿Qué le representa a Bob Dylan Saludar a la gente Por ejemplo Después se han tocado Para millones Y millones No Está podrido Miles Millones Y millones De personas Además Hay algunos Que pasan Por el pasillo Y piden Que no los mire No los mire a los ojos Yo toqué En México Y le abrí A UB4 Y a Sting Cuando estaba abriendo México Estaba matando Un hambre En México Comía con las manos Por eso Comía Y estábamos con la banda Y nos tuvimos que meter En el camarín Cuando pasó Sting Y también cuando pasó UB4 No quieren que los mire Creo que con Madonna Pasaba algo parecido Dice que le sacas La energía Cuando la miras A la mierda Madonna cuando estuvo Por acá Pedía que no la miraran A los ojos Con Luis Miguel Hubo un problema Sí También tuvo problemas Con la mirada A una mucama No sé qué Que la miró a los ojos Tuvo un inconveniente Luis Miguel ¿Vos? James Brown ¿Qué me mirás papá? Claro Claro Porque te estoy mirando A los ojos Porque te chupan La energía Te chupan La energía Eso viene Viene de los indios Los indios Por ejemplo En Paraguay ¿Cuántas fotos Un indio paraguayo Viste en tu vida? Millones ¿No? Van a Paraguay Y saca fotos A los indios Los indios Traban a los haysk Y los tragan fotos Le saca la energía La foto Algo te saca Hacés Y te quedás Con la imagen De ese tipo Algo pasa Y los indios Saben más que nosotros Saben cuando llover Saben cuando Hay problemas En el cielo Saben todo Pero nosotros En el cielo No lo vemos nunca Ni lo miramos Ni lo miramos Hay tanta mina Para mirar Que mira el cielo Rubén Ahora te estaba recordando Tu época de radio ¿Te gustaría Me ver a ese radio? Me encantaría Pero ¿Quién supera Los Biscontes? No, ya sé Pero podés hacer Un otro horario De repente Pelota adentro Puedo hacer Pelota adentro Pero ¿Te gustaría? Me encantaría ¿O fue una experiencia Que ya fue? No, no, me gusta Me gusta mucho La pasada Estuvimos hablando Con César Martínez Pensando Con los temas tranquilos Hacer un programita Pero hay que buscar Un horario Que no compita Con nadie Para ser amigo De todo el mundo Bueno, pero con alguien Vas a tener que competir En una No De madrugada No hay mucha gente ¿Radar? Era que llamaba Uno se llamaba Radar Y en otro En metrópole Llamaba ¿Viste cómo es? Radar En el que estaba La X Viste el lugar Y dice Vos llegaste tarde ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? ¿Cómo viste cómo es? Viste la tarde ¿Y la televisión? Te mataste con mi mujer ¿Viste cómo es? No sabe lo que pasó Todo se arregla ¿Viste la televisión? ¿La televisión? La televisión Hago televisión Cada dos años Porque me gusta más la música Y la televisión Me cansa un poco Aparezco ahí Cuando alguien Con este programa Que hicimos en las décadas Que estuvo bueno Porque pude presentar Un montón de músicos Aparte de darle comer A la banda que estaba ahí Era una guitita Estaban todos felices Un tremendo despliegue Yo estaba feliz Qué invitado Estuvieron aparte Y bueno Vinieron un montón Un montón de gente Por mí Porque yo lo he llamado Y decían Tres negros Vamos No hubo chance No hubo chance De hacerlo cantar A Jaime Arroz Cuando estuvo No Jaime no hubo Que lo parió Ni un coro metía Casi me da un beso En la boca ¿Y eso que quedó pendiente Para hacerse algunas veces O que toquen Los dos juntos? Yo creo que ya pasó Porque tocamos dos veces En el Banco República Para el desempleo En el Banco República Tocamos dos shows Grandísimos la vez pasada ¿Hace cuánto eso? Hace como 4 o 5 meses Pero eso es una fiesta privada Y después tocamos En la Rambla ¿Te acuerdas? Como en la Rambla Pero no coincidieron Incluso Si no coincidieron No sé Claro Tocamos No juntos El toque yo Estaba Estaba Buitres Buitres, claro Y Jaime Rada Claro Ya no es noticia Pero lo que decimos nosotros Es el negro y Jaime Juntos cantando algo A dos voces Incluso Sí por recetar eso Claro Incluso los dos cantando Un tema de Jaime Y los dos cantando Un tema de Rada Es muy difícil eso Es muy difícil porque Jaime es un tipo muy serio Es el artista más serio Que conocí en mi vida Entonces hay que ensayar mucho Él le gusta Todo lo que hace Le gusta producir ¿Verdad? Lo quiere planificar todo él Y me parece bárbaro Porque su forma de ser Y le ha ido muy bien en la vida Y yo soy un atornante Claro O sea Él ensayar todos los días Él ensaya a mí La banda Todo Y yo lo quiero mucho Te lo digo de acá Jaime Te quiero mucho Pero yo Después de lo que estuve Estuve un poco enfermito Estuve con cáncer de próstata Y salí adelante Y ahora Con la medicina La salud voy bien Lo importante es la guita Puse unos mangos Cambió todo Cambió todo Ahora la medicina Se resolvió el tema Se dio vuelta Se dio vuelta Puse unos mangos Y me dejaron Otra vez negro arriba Bueno Rubén Y bueno Que no quiero mucho Pero que hacer un concierto Junto Lleva mucho trabajo Porque le gusta trabajar mucho Y yo soy muy vago Está bien No van a coordinar entonces Pasó un momento ahí De frecencia Que parecía que salía Un momento que salía Claro Y aparte Que parecía un dinero Importante Claro ¿Había una guita? ¿Había una marca o algo? No digo la marca No puedo decirla Pero hubo gente Que quería por ahí Pero después tocamos dos veces Tocamos la rama Y yo ya se me fue las ganas Pero la que hicieron Para los empleados De los bancos repúblicas Fue los dos juntos Arriba al escenario? No Él tocaba primero Yo tocaba Y vos después Ahí va Qué fiestita Qué fiestita Fue una belleza Mirá vos Y la del parque Fue buenísimo Yo se la apuntaba afuera Que ustedes Estaban en el exterior Bueno Rubén Un placer Muchas gracias ¿De verdad? Yo los agradezco Mucho ¿Cómo es el nombre? El disco que viene aparte El disco se llama Amoroso Pop Y viene con un lápiz de labio Exacto O sea El otro día le pregunté Al Bambino Lo tengo Ya lo usé tres noches Le pregunté al Bambino Veira la pasada Y a Copa Y a todos los que tienen El programa Buenos muchachos Le digo Vos Bambino Vos te pintabas los labios Negro Dicimos cosas peores ¿Cómo estás? El programa mata Lo más grande Es una cosa increíble Los personajes Viven hablando De cachos Cachos Viste Hablando de vida Todo el tiempo Tiene unas anécdotas Cachos Castaña Basile Bambino Veira Guillermo Coppola Y Cacela Y Cacela Es como el conductor El conductor Yo fui invitado ahí Yo era una de las bellizas Estas me llaman Las chipolitas Sentaba al lado del Bambino Le ponía las piernas acá Los disparates Que le fuimos No sé cuánto Una cosa increíble Qué lindo El grupo Es divino No sé a lo que es eso Y esos muchachos La parte de Cachos Castaña Ha recorrido Ha estado con Con todas las Escuchame El día que fui yo El programa Hacía 10 minutos Que había llegado Coppola de Italia Con una pilcha de Italia De hace cuánto Llegó con una mina de Italia Divino Y le saludo a ellos Bueno nos vemos el domingo El domingo No sé lo que es Lo que toma esa gente Oh Rubén Fue un placer Toma Arena Porque qué cosa Después de la pausa Seguimos Tenemos el Ola Brisconti Sí señor Señoras y señores Llegaron los Brisconti Hace un rato Y ahora está El Ola Brisconti Segmento Segmento en el que yo nunca estoy Vas a ser Vas a debutar Pero me quedé Porrada No por ustedes Me gusta No nos imaginamos Acá nadie te banca Tampoco A mí tampoco Por el camarón también Porque me cae muy bien Y por los Brisconti De verdad no No Ni en pedo Por la banda no Bueno pará Vamos a contar Que pueden ser Vamos a pedir temas de Rada Puede ser O algo que tenga Que haga referencia A la selección uruguaya Vamos a hacer como Temático Temático Selección Rada Selección Ahí va Una cosa así La gente puede llamar Y pedir temas O de Rada Que le van a cantar Los Brisconti No vamos a hacer cantar A Rada Va a cantar Los Brisconti Y el camarón Y alguna canción Si quieren De la selección uruguaya Perfecto Muy bien Dale Hola Brisconti Te estamos llamando Queremos Hola Brisconti Hola Brisconti Adelante Yo quería escuchar La de jugo de tomate frío No me acuerdo Como se llama Jugo de tomate Jugo de tomate frío En la reina En la reina Manal Muy bien Muy bien No tengo ni nada Con esa melodía Ah pará Pero dedicada a Como es el Tiene que ser O de la selección No decís vos No no Te puede ser dedicada A quien sea Pero vamos Se fue Se fue No pedir temas O de Rada O de la selección Perfecto Ese es el tema Yo por favor De la de La canción Y más y más y más Te quiero mucho más Y más y más Era porque tu hija Estaba enamorada De Nicolás Ibarburo O eso es una leyenda Mi hija estaba enamorada De cualquier Nicolás Que pasara En la hueta El tema era con el nombre Amada mía Fueré en amor Dírala Y más Y más Te quiero mucho más Y más Y más Y más Lo quiero a Nicolás Y más Y más Te quiero mucho más Y más Y más Y más Lo quiero a Nicolás Nicolás Cés, Nicolás Sars Cualquier Nicolás Cualquier Nicolás le venía a ver Bueno, muy bien Otro tema Hola Brisconti Hola Brisconti ¿Hola Brisconti? Sí, para pedir un tema ¿Qué tema? Dedos son dedos y te quiero a vos Jorge Carlos Dedos son uno de mis clásicos, los más fuertes que tengo Claro, claro, te quiero a vos Jorge Carlos con toda la gola y el mando Muy bien, te dejo la vida Rubén Ahora son los escuchados Me gusta el camarón Vamos, vamos, vamos Decimos que la vamos Dedos son dedos Días son días Madres son madres Madres, hijos son tías Los pensamientos Son todos míos Pero mi lengua Ya no es tan día Si plantas cosas Crecen sandías Si esperas coches Pasan tranvías Así es mi tierra Que se resfría Y está engripada De hace mil días Cuando sanará Cuando sanará Y caminará Cuando cambiará Y podrá cantar Yo sé que tú me dirás Ven, mira ¿Cómo crees ¿Cómo crees? Ya no puedo Vamos a hacer Bien fuerte Igual es Y entonces yo te diré Si ya no veo Si hermosa mi tierra Muy bien Muy bien La verdad Acá vamos a tener La verdad que este Este cuento De los grupos No sabe Pero cumplir algunos sueños Cantar con Ra Con el Zabalete Tóctel Que Tóctel Que grupo Tóctel Increíble A los 15 años ¿Te pasa así De escuchar temas Que hace años Que no escuchás tuyo Y recordar Me muero Me acuerdo de los lugares Me acuerdo de todo Me acuerdo del hambre De los éxitos De todo De las buenas y de las malas Si, las veces quedamos a pie Que la camioneta Queda en el medio del camino Una vez tocamos Hicimos con Toro En el club nacional De básquetbol En Fray Bento Hicimos una fiesta Compramos Frankfurt Como para Dos mil personas Esperamos que fueran Dos mil personas Fueron cien Hicimos una guerrilla De pan arriba Arriba del micro Un desastre ¿Qué año sería eso Más o menos? Y año 70 71 Ahí va Y que era ¿Pero quieres comprarlo? Te sacaban guita Nosotros realizamos el baile Todo, claro, claro Creyendo que éramos Los reyes del mundo Y era todo Un tipo de baño El papa Bueno, sí Un desastre Bueno, muy bien Nos vamos con una de otras Hay una que llevo Por mensaje A ver si la conoces Mirá que yo saqué Grite ¿Qué ternura tiene? Tus ojos diste Ven a Más que cansadas Quedan Tus manos chicas Muertas Más que agotada Quedan Pensando triste Sola Y en un rincón Te encuentras Mientras un llanto Asoma Me voy Si de nada sirvo para ti Mejor me voy Quería que le dieras Quería que le dieras el remate Quería que le dieras el remate Rubén Es un placer Gracias por siempre No, vamos a ver Cantado Los que los felicito El año que viene Estoy con otro disco Y vamos y vamos Están combinados Encantados Espero cambiar de compañía Y es un honor Tenerte No, la verdad Que fue un honor Como siempre Porque nosotros Nos acostumbramos Que venga el negro Rada acá y cante Y es Rubén Rada Increíble No, yo encantado Loco Aparte están progresando Están cantando bien Viste Los comino a 30 años más Bien No le dijimos nada El Grammy, ¿no? Y sabés una cosa El negro Rada Sí que tiene la humildad De los Grammys Tiene la humildad De los Grammys Sin ninguna duda No me ríes Muchas gracias ¿Cuándo estuvimos con un Grammy, muchachos? ¿Sabés por qué es eso? Sabía que perdí el Grammy Ustedes saben No ¿Dónde lo perdí? Fui a Estados Unidos De Las Vegas Con toda mi familia Pero fui con mis hijos Que compran cosas Ah, bueno Compraron este Playstation Micrófono Y todo Y nos tenían que ir a buscar Una de Limusin Y no vino Lo tenés que buscar Allí a la Limusin Cuando terminó El otro día Del premio Y no vino Y pedimos dos taxis Dos morenos Dos taxis Grandotes Bajamos todo al aeropuerto Y cuando estábamos En la vida Mi mujer dice Dame el Grammy Que lo quiero ver No te puedo creer No Pero el Grammy ¿Dónde iba? Lo puse en una bolsita De ¿Va a decir la verdad? Una bolsita de Adidas En una bolsa de Adidas Sin protección Ni nada No te puedo creer Que perdiste el Grammy Estás regalado Perdí el Grammy Y después lo mandé a buscar Me costó 700 dólares Ah, bueno Pero recuperaste Ah, para, para ¿Dónde había quedado? En una tienda No, se perdió La persona Que se lo quedó Se lo quedó Después lo encontraba A los cuatro meses Al moreno Que se ve que estuvo cantando Con el Grammy Por todos lados Y me llamó Una mina Una policía Una detentida americana Me dijo ¿Qué quería hacer? Si quería mandarlo preso Cuatro años Al tipo Por robar el Grammy O que lo echaran del laburo Le dije Ninguno Si el Nau fui yo Claro Pero te lo recuperaron Recuperaron ese gran Pero mandaron uno nuevo Hicieron uno nuevo Ah, bueno Si este siglo Tuve que ir a buscar Al aeropuerto Vamos a avivar a los chorros Ahora El Grammy la tenés que tener No Llegué acá Y estaba un especialista Al aeropuerto Y dije No Quiero ser una conferencia De prensa Quiero que sea parejo Para todos Mentiras Tenemos un segmento De segunda pelota Que se llama Avivando a los chorros Que le preguntamos A todos los que ganaron Un premio Y lo tienen guardado ¿Dónde tenés el Grammy Ahora? El Grammy No Para avivar No No te puedo decir No contribuy Con el espacio No El Grammy 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 Matías Lo que le dijo A mi mujer Estaba llorando Y se dijo Matías Mamá Pero eres para el Playstation Dijo Diez años después De los Rodríguez Estábamos escuchando Son las 5 y 37 De la tarde Y en el Estadio Centenario Ya está la selección Porque los Celestes Acaban de arribar Al monumento Al fútbol mundial Y también En el estadio Está el enviado De segunda pelota Al Parque Valle Que es Darío Rafael Cotelo Ojo Le pagas a Tenfield ¿No? ¿Ah sí? Dale Rafa querido Sí Eso me gustaría Ver cómo lo solucionamos El tema Viáticos Y eso yo Lo voy a cobrar A Rambla Armenia O a Divina Comedia Yo pensé Que lo tenías que cobrar acá Porque la verdad Pensé que eras enviado De la emisora ¿Verdad? No No, no, no Soy más bien enviado De Bueno De una emisora De televisión No Sí, Rafa De televisión para abonados Vimos la pinta que tenías De Comili Que tenías ahí De tira Con esos lentes Onda chip Que tenías No, no Eran los rayos ¿En qué estaba el Falcon Esperándote? Para venirte Con Zuluaga Señalando gente Estabas ahí Con Zuluaga Que tiene una pinta De milico tremendo Les cuento Acá a las afueras Del palco Hay unos 35 grados Más o menos El sol Da de frente Digamos Al comunicador Y de espaldas Al cámara Para que la imagen Sea visible No tuve más remedio Que ponerme los lentes Que aparte hace minutos Se me escracharon Contra el piso Y se salieron Los dos cristales Bueno, no tengo más remedio Aparte igual No tengo problema En asumir Tengo pinta De milico Lo que pasa es que Jorge Tiene una relación Un poquito más cercana Con ella De su filiación deportiva Que bueno No vale la pena Revolver en eso Porque después la audiencia Se cuelga con eso Y a mí no me gusta Qué raro Porque qué raro Que el vinculo Sea con mi cuadro Y no con el tuyo Que les hicieron el estadio Y todo No Lo que pasa es que Usted lleva Por versiones Que están equivocadas Vos fijate que el año que viene El aniversario Que cumple mi estadio Poco tiene que ver Con la fecha Que vos te referís Yo le quiero aclarar algo A los oyentes El que come papas al aire Y se escucha Es Jorge Pinedo Obviamente Rafa ¿Cómo está el clima viejo? Llegó a Uruguay Bien divino Ustedes esperarán Ya que llegó a Uruguay A este momento Una nota con Suárez Con Cabán Y algo de eso Y no No tengo nada De hecho estoy en la puerta Del palco No tengo No tengo con quién Con quién Comunicado ¿A quién has visto ¿A quién has visto Ingresar al palco? Muy temprano todavía Lo pasa ¿no? Ingresar De los jugadores A nadie No, no, no Personalidades Personalidades Estacadas Del ambiente político Y deportivo Por ejemplo O empresarial Bueno Empresarial Sí, muchos Mucho en el rubro Empresarial De la vestimenta Muchos representantes De marca Por ejemplo Que es un evento En el cual se lo junta Mirá Está llegando Una gente de Colombia Bien Colombia Muy bien Colombia En materia Femenina Sobre todo No, no Picando arriba En la eliminatoria Y después Políticos creo que Todavía no han llegado Claro, estamos en un horario Que no les queda cómodo ¿No? No, aparte Va a venir seguro Tranquilamente Van a venir Pero creo que Un poco más sobre la hora Estoy al lado mío Al lado tengo A Carlos Rafael Villanueva Por ejemplo Y del otro lado A Inés Martínez Así que Obviamente Él es un amigo de la casa Claro Gracias Rafa Hasta luego Se podrán imaginar Dice Mariano Rafa ¿Cómo estamos? Bien ¿Estás laburando también? Sí, sí Vinimos a hacer una previa acá ¿Van a subirse a mi moto? Dicen que irán para la motita Cosas que Varias veces por semana Me dicen Rafa La moto La moto La fila Viste Me hice un cotelón Y te cuento Pero lo peor fue Me he llegado a contratar Para un evento Ya sé Lo peor fue Cuando mi padre Me llamó preocupado De una fiesta Y yo estaba internado Con un problema En el corazón Pero ahí Me lo sentimos todos Específicamente Vamos a decir ¿Qué tenías vos? Que tenías que ver Brazos duritos Igual me venían que metiera No sé Sí, sí Te acuerdo Sí, sí Te lo voy a perdonar Te lo acuerdo Fue con infarto Bueno, ¿cómo la ves? Dos goles y con un infarto Hablan de Scotti ¿Qué fue con dos infartos? Un infarto Pero dos Un partido Que era cumbia versus rock and roll Por eso mismo Y yo no era la cumbia Perdimos Vamos a verte Acá está el negro Raúl de la cachimba También Gracias Para la gente progreso Y para toda la gente uruguaya Que vino hoy Y para mi hijo Que es la nueva palmira Para el negro Ahí va Más barriga La cachimba Más barriga También De todos lados Ustedes imagínense Están acá un poco en el palco Es una invitación Para acercar Que lugar nefasto el palco Es desagradable Es desagradable Es desagradable Ahí va Ahí va Ya ¿Qué es eso? ¿Iñaki a Madrid? ¿Estás saliendo en vivo? Yo también en vivo ¿Para dónde? Un duplex Hacemos duplex Para Canal 10 Para Canal 10 Y para Océano FM Así que la gente que está Escuchando la radio Que ponga el 10 Y la gente que está en el 10 Que ponga la radio Nunca se hizo en radio eso Buenísimo No 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 Ojo Rafa Te está vendiendo paquete Iñaki El 10 Está en tanda No Si Era mentira Iñaki que estaba en vivo Ah Bueno Bien Bien Che Rafa Si ¿Vas a ver el partido De adentro de la cancha? Si Le atrae el arco Para el que ataque Uruguay Digamos Perfecto Que la mayor parte del juego Lo voy a ver de lejos Jorge ¿Te puede dejar de agarrar papas Que se escucha todo el tiempo? Ah loco Sos un histérico Que lo parió Que falta de profesionalismo Porque no entendés Que del otro lado Los compañeros se quejan También que se escucha El ruido de las papas Y todo Sos un hincha pelota Este Rafita Si Yo voy a estar en el talud To Amsterdam Así que te pego El grito y charlamos No Una ubicación preferencial Dando lástima Te das cuenta De lo que te está pasando ¿Vos estás teniendo problemas? Cuando hagan el gol En el arco Yo tengo una cosa Vos te reís ahora Te propusiste ir al talud Cuando Escuchame una cosa Vos ahora te reís Le jode Mientras ustedes Discuten Y conversan Le jode Si yo laburo Si está conmigo No dale Andá tomar falta Con pelucita El cagüito Hacelo sujeto Algo Cuando salga el aire Le toco la oreja O algo Dale Dale Chau Alcahuete Chau Escuchame Jorge Vos ahora te reís Pero cuando la selección Me preocupa No me río Cuando la selección Esta noche Haga un gol En el arco De la Amsterdam Y me lo vengan A festejar A mi Contra el tejido Incluso saltando Por encima Del agua ¿Entendés? Ahí te vas a acordar Te vas a decir Mirá Mariano Lo está viviendo De primera mano Eso es tan infeliz Mariano Que hoy No va a haber Ningún gol En ese arco Ni siquiera de Colombia En realidad El foso No se salta nunca Pero acordate Cuando andaban el gol En el arco De la Amsterdam Y corran Hacia O sea Hacia la orilla Hacia el talud Cerca del foso Y lo festejen Con la gente De la Amsterdam Ahí vas a decir Que grande Mariano Está festejando el gol Ahí Cuando quieras sentarte Porque tenés acalambrado A la gamba Y no le haces un pomo El partido El talud es Vas a decir ¿Por qué viene el talud? El talud es inverso A las demás tribunas Ahí ves Todo el partido parado Y te sentás en el entretiempo A diferencia de la otra De la tribuna Que estás sentado todo el tiempo Y te parás en el entretiempo Porque creo que ya no tienes más bancos No Para estos partidos Ponen los bancos Creo Ponen unos bancos negros Me parece Muchachos ¿El tema de la columna ¿Cómo venimos? Ahora después de la pausa Vienen las noticias Y una de ellas Será La presentación Que hizo Apple Hoy Es una parte De una noticia Cada partiduna Final Celeste Vázquez Ya le dije El pelito largo A ver cuándo va La peluquería Que necesita un corte Sí Sí No te quepa duda Que necesito un corte En cualquier momento Me pongo la zunga Y me rajo al Caribe ¿Estás necesitando un corte? Punta Cana Playa del Carmen La Habana Y Varadero Viajes y el corte inglés Te acercan los mejores destinos A los precios más bajos Llámanos al 2710-2666 O visitanos en el Yauri 555 Esquina Gregorio Suárez El viaje que soñaste Como lo soñaste Segunda pelota Mandíbulas batientes Por Océano FM La emisora radial De frecuencia modulada Instalada en la ciudad Del Montevideo Para todo el Uruguay Y ahora Para todo el mundo Por la internet Vamos con las noticias Y empezamos con el fútbol Ecuador Todavía no puede Hacerle un gol A Bolivia Bolivia y Ecuador En La Paz Empatan 0 a 0 Y está por comenzar El segundo tiempo A Uruguay le sirve Que empaten O que gane Bolivia Por favor Eso sería Un resultado de oro Para la Celeste Si después le gana A Colombia El partido entre Uruguayos y Colombianos Arranca a las 7 de la tarde Y en el estadio Todavía no hay mucha gente Pero el Uruguayo Es de ir a último momento Y además 7 de la tarde Un día en tres semanas La gente todavía está trabajando Y saldrá del laburo Y se irá directo Para ahí Para el Estadio Centenario Hablando de otros temas No, en realidad Siguiendo con este tema Pero no No hablando de la eliminatoria Sudamericana Sino De la eliminatoria De otro continente Les contamos que Jordania Ya se clasificó hoy Como el quinto de Asia Por lo tanto Jordania Será rival del quinto De la eliminatoria Sudamericana En una serie Muy pareja y emotiva Los jordanos Le ganaron hoy A Uzbekistán Por penales Y se clasificaron Al repechaje Que decidirá Uno de los últimos cupos Para el Mundial de Brasil 2014 Jordania se medirá Ante el quinto De América del Sur Que hoy Sería Uruguay Estuve mirando bien La ubicación geográfica De Jordania Un país Que yo conocía bien Y que sabía Que quedaba en Medio Oriente Pero no tenía bien Los límites Por suerte La zona está tranquila Para ir a cubrir Este partido Jordania limita Al norte con Siria Al noreste con Irak Al este y sur Con el Reino de Arabia Saudita Y al suroeste Con el Mar Rojo Y al oeste Con Israel y Cijordania Está precioso La zona está bastante tranquila Cuando se tiene que hacer La zona está tranquila Por ejemplo Vamos con otras noticias En un plazo de 30 días El uruguayo Que fue rescatado En los Andes Será extraditado A Chile El motorista Raúl Gómez Que se llama Raúl Gómez Sir Cunegui Que fue rescatado El domingo En la cordillera Bueno Tendrá que Ir a Chile Acá Las informaciones Dicen que Está procesado en Chile Por un presunto delito De abuso sexual A menores Él evoluciona bien A la espera De que la justicia Determine su traslado Esto lo informaron A la agencia F Fuentes del hospital En San Juan Gómez Que tiene 58 años Fue hallado con vida En el interior De un refugio El domingo pasado Ustedes ya lo saben Porque lo informamos Acá en Segunda Pelota El paciente Se encuentra en buen estado Y mantiene Una buena evolución Esto lo indicaron A la agencia F Las fuentes del hospital Raúlson En San Juan Desde su ingreso El uruguayo Ha superado Sus problemas De deshidratación Mejora en el cuadro De desnutrición Y mantiene Sus funciones normales Con un buen funcionamiento De sus órganos Lo que quiere decir Que no tiene Un riesgo de vida Importante Las mismas fuentes Señalaron que El hombre abandonó Ya terapia intensiva Y fue trasladado A una habitación De piso Aunque permanece Aislado Y con custodia policial Dada sus circunstancias Tras conocerse La situación procesal De Gómez Y la petición De extradición Por parte de las autoridades Chilenas Un juez federal De San Juan Ordenó Su detención El juez Leopoldo Rago De ese juzgado Dijo al diario De Cuyo Que el uruguayo Está detenido Hasta que le den El alta Y ahí será trasladado Ha llegado Un pedido De detención De Gómez Porque tiene Porque tiene un pedido De extradición Hay 30 días Para que se articule Ese pedido Conforme lo establece La ley Antes de enviar Al detenido El país chileno Debe cumplir Una serie De requisitos Pero bueno Recordamos que Gómez Fue procesado En Chile Por un delito De abuso sexual De menores Porque abusó De un niño De 9 años Que es el hijo De su cuñada Vamos con otras noticias El gobernador De Entre Ríos Está en campaña electoral Esto lo dijo El presidente José Mujica Que estuvo hoy En la Expo Prado Tras el almuerzo Con los representantes De la Asociación Rural El presidente De la república Hizo referencia A la polémica Generada Tras el pedido De UPM De aumentar Su producción Y las relaciones Con la Argentina Ante las preguntas Mujica Se limitó a responder Que Sergio Uribarri Que es el gobernador De Entre Ríos Está en campaña electoral El gobernador Que integra el oficialismo Había sostenido Que la planta De celulosa De Fray Ventos Presiona Al gobierno uruguayo Y deslizó Que Argentina Podría volver A la corte internacional De la Haya Deberíamos analizar Seriamente El acudir Nuevamente A la corte internacional De justicia En Holanda Dijo el hombre En otro tema Y en referencia A las relaciones Con la propia Aru Mujica dijo Nos peleamos siempre Discrepamos Pero estamos de acuerdo En muchas cosas A ver Vamos con alguna noticia Más Antes de Lo que le importa Albarito Si ahí va Prepara la gola Álvaro Pintos Y antes Les vamos a contar Simplemente Que Volviendo al fútbol Para ir al fuego Que es un tema Que a la gente Hoy por lo menos Le apasiona En la eliminatoria europea Les tira algunos resultados Italia le ganó A República Checa 2 a 1 Suecia como visitante A Kazajistán 1 a 0 Austria venció A Irlanda 1 a 0 Alemania como visitante Le ganó a las islas Feroe 3 a 0 Turquía ganó De visitante Rumania 2 a 0 Holanda venció Andorra 2 a 0 Y Hungría Golió a Estonia 5 a 1 Y en el grupo E El resultado Que más se destaca Es la victoria De Suiza Como visitante Ante Noruega Y después A ver como le fue A España Que estaba con un pie En el mundial Donde están Los españoles Ah no Jugaron un amistoso Con Chile ¿No Alvarito? Si Van 2 a 2 A ver si tengo Acá el resultado Pero no tengo El resultado Del International Friendly Acá Acá está International Friendly España empató 2 a 2 Con Chile Si señor España no jugaba Hoy por la eliminatoria Lo que queda Por la eliminatoria De Europa Es que Francia Le ganó a Bielorrusia O a Belarus Como prefieran decirle 4 a 2 Y Finlandia como visitante A Georgia 1 a 0 Recordamos que Por la eliminatoria Sudamericana Después de Bolivia Ecuador Que empatan sin goles Viene Uruguay Colombia A las 7 de la tarde Después a las 21 horas Venezuela con Perú Y a las 22 40 Bastante tarde Paraguay Recibe a la selección Argentina Bueno Y ahora Lo que la gente Estaba esperando Y lo que Álvaro Pintos También esperaba Si señor No es una columna Si señor Hoy Apple Hoy Esa prestigiosa empresa De nombre Apple Decidió lanzar un iPhone De 100 dólares Entre otras cosas El 5C Es la versión económica Del smartphone También presentó El 5S Los detalles Con Álvaro Pintos Y bueno A mi me gustaría Que Jorge participara De la columna Que era una columna Ahora es un micro cortito No Ni un micro Nada Es un fragmento Queda 33 segundos Bueno Te adelanto Que en realidad Salió el 5S Y el 5C El 5C Es una versión económica Con 100 dólares Lo que dice Clarín En realidad no lo es Es 100 dólares Con contrato En Estados Unidos O sea Va a salir un poquito más Seguramente El 5C Es una mejora Que tiene Jorge Que tenemos Por ejemplo Por ejemplo Dale que yo tengo El celular Por ejemplo Viste que tenemos Mariano y yo Acá lo prendes Y lo activas Al teléfono Ahora el más Antes de que se prende Y te habilite Y la gente Puede dar tu información Huella dactilar ¿Entendés? Opa Vos ponés el dedo Sobre el botón de inicio Te detecta Que sos tú Y ahí se prende ¿Y qué pasa si por ejemplo Mirá Tenés un teléfono de esto Salís a pasear Te tropezás Te caes Arriba de un vidrio Y te cortás El dedo De la cosa Y tenés que cortarte Los dos dedos Tenés que caer Como un carlito O sea tenés dos dedos Tenemos protectores Para que no pase eso Bueno pero ¿Qué pasa si Y le das con el dedo Con la mano izquierda Si te cortás los dos Nunca va el teléfono El teléfono es importantísimo No no O sea vos tenés la posibilidad Jorge Te tiro más detalles El primero de los celulares El 5C Que es la versión económica Costará 99 dólares Como decíamos recién Este ¿Qué pasa? Cuesta 99 dólares El de 16 giga Y 199 dólares El de 32 giga En Estados Unidos Ahí lo que estamos haciendo Con un contrato a dos años Claro ¿Qué están haciendo ahí? Lo que estamos haciendo Estamos tratando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdóname Tremendo frío 10 grados bajo cero O sea ya de frío terrible Sí Estás en la calle Y se te apaga Lo querés prender Y tenés los guantes Tenés que sacar los guantes No vos Uno habilita el touch En el momento que quiere Dejarlo al aparato Que nadie lo vea No es para usar todo el día Es que hay que saber administrarlo En tanto La versión Esperá Mariano Lo que me gustaría aclarar Sobre esos costos Es que estamos tratando De entrar al mercado chino Jorge Estamos tratando Muy bien ¿Entendés? Es un tema de mercado Las otras marcas Se han bajado tanto Los pantalones Han puesto precios Tan económicos Los teléfonos Como el que tenés vos Que los chinos Han comprado esas porquerías Entonces lo que hacemos nosotros Es bajamos Nos bajamos un escalón Nos bajamos un escalón Para equiparar Obviamente seguimos Con una línea de lujo Después Te cierro con esta La versión 5S Que es la otra Está hecha de aluminio Y es el teléfono inteligente Más avanzado Que hayamos creado Sí El más potente Yo soy hincha De otras dos marcas Mejoramos el flash Mejoramos la cámara De Nokia De Nokia Nokia Una empresa que se acaba de fundir Es como decir Mirá Es como que yo te esté hablando De Peugeot Y que me hables de De un escarabajo De un fitito Bien fácil Nokia se lo comen los panos Nokia se acaba de fundir Jorge la compró La compró Google Mercado Turbio Todo eso Fue un movimiento muy turbio Y en tele que sos De Grundig Del 10 No del 10 Y de equipo de audio Que sos de CCE ¿Qué tenés CCE vos todavía? Me han hablado de esa marca Hasta mañana señores Hola Mi nombre es Guillermo Y soy ese tipo de persona A la cual siempre Las fotos le salen movidas No me tiembla el pulso Simplemente me salen mal siempre Pero aún Siendo el peor fotógrafo del mundo Hago buena música Porque con Valentine's Loud Blue Hasta mis fotos Se convierten en buenas canciones Entra en Loudblue.uy O en Facebook.com Barra Valentine's Uruguay Y crea vos también Un tema único con tus fotos Las mejores Serán seleccionadas Por Luciano Superbiel Para crear un tema Muy especial Inspirado en Uruguay Whisky Valentine's Loud Blue Tu foto Tu sonido Nuestra canción Disfrute nuestra calidad Con responsabilidad Prohibida la venta Menores de 18 años Presentó Loud Blue Tu foto Tu sonido Nuestra canción Pa Conocer a tus viejos Justo este fin de semana Se me complica Uy Y el jueves tampoco Perdoná Linda Que si el cumple de Javi Un amigo El lunes examen Y el otro fin No el otro fin de este Es re complicado En tu vida Suenan muchas Alarmas que te cuidan En Anticonceptivos Bayer te da la tranquilidad De cuidarte De la mejor manera Anticonceptivos Bayer Cada mujer Es única La llegada de la primavera Trae consigo Alergias y hadas mágicas Que revolotean Con su varita mágica Por la ciudad Epidemia que ya generó Consecuencias Arísticas Binibel liquida Muchos de sus productos Con hasta 70% off Alfobras Fieltros Moquets Piso flotantes Y vinílicos Colchones y somie Muebles y sofás Creen o perdérselo Binibel En General Flores Y Saibal Y 21 de septiembre Casie Yauri La aventura Viaja contigo Great Wall H5 Con motor Mitsubishi Y la nueva M4 Equipamiento extra full H5 y M4 Las SUV De Great Wall Motors Top 10 En el Rally Dakar Importa y garantiza BOR Prepárate para lo inesperado Porque llegó la promo El gran escape de Pepsi Debajo de las tapas de Pepsi Paso de los toros Dos litros y medio Podés ganar saltar en paracaídas Ir a un parque de diversiones A un clásico de fútbol argentino Conocer las montañas Ir a la Fórmula 1 Y miles 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 de vale otra Pepsi Viví ahora En cumplimiento con lo establecido En el artículo 25 bis Del decreto de presidencia Número 734 Barra 978 Informamos que Océano FM Es una empresa cuya razón social es Compañía Uruguaya de Publicidad Sociedad Anónima Y sus titulares son Pablo y Carlos Lecueder Un programa hecho de muchas palabras Me dio la impresión de que el tipo que tiene algo para decir Que no es del todo positivo no lo dice Hablamos Clara y inequívocamente Muchas palabras ¿Quieres atender? Escuchando Yo al niño los escucho por sus leyes Los escucho y los quiero mucho Es una charla Es una charla hasta de ojo De una mirada De con el público ¿Cómo? Disculpa, no te escuché Si era un playboy Muchas palabras Conversando Y no está todo dicho En lo que dice Las mallas Igual es inevitable Exitarse Seminar Hablando Del aburo Y eso me da posibilidad Por supuesto De hablar con la gente De charlar Y preparar Testigos del Crepúsculo Revista en el aire Revista en el aire Paren las rotativas gol En el Hernando Siles de la Paz Bolivia Se acaba de poner Arriba del score Centro del 9 Que desconozco Quién es Si es Martins O quién Alvarito Tenemos un programa Acá al aire Te pido que te retires Te pido que te retires Gol del 14 Boliviano Esto en el estadio Se va gritado con júbilo El colero se la come El 22 Gustavo El tema de estar Haciendo una columna De recién con Segunda Poleta Que no dio el tiempo Sobre el iPhone Cualicosa Pablito Me avisa Y actualiza Pero tiene que ser Algo que sepas Si por eso Yo te aviso En la información Como me gusta Este resultado Si hoy ganamos Esto implica Que no va a ganar Uruguay Bueno Pará No sabés No gana Bueno Pará Pero te gusta El viernes dije Uruguay En Lima gana Está bien Pero aquí estás Con el Pai Donato Ahora Lógico ¿Sí? Conocimiento Y empezaste ya A dar consultas Viste que en Perú Estaba ahí ¿Qué tiras vos Pablo? ¿Yo? Sos vidente natural ¿Ya? No No Vidente Por osmosis Por energía Osmítica Por decir Bueno Pero podemos empatar Entonces por lo menos Tranquila Qué bajón que sos Pablo Uruguay empata Si pierde Perú Y empatamos nosotros Y Venezuela ¿Con Venezuela con quién juega? ¿Venezuela con? ¿Chile? No 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 sé Con Argentina Juega Paraguay Sí Así que hay que jugar Con Chile Venezuela Chile creo que tiene fecha libre ¿Fecha libre? Bueno No sé Tenemos el día de lo que adelante No cuesta nada buscarlo Así que Ya buscamos Está bien ¿Saben qué? El viernes El tío Aldo empezó a dar ideas De qué se podía hacer Para recibir a los colombianos Para que durmiera el mal Y rindiera el mal Y ayer me entero De que el tío Aldo A las siete y media Ocho menos cuarto Estaba En el mismo hotel Donde estaban los colombianos Yo no sé Si no fue a hacer un escándalo ahí O a desconcentrarlo No sé vos Que sos el representado No Fue un cumpleaños Ah Fue un cumpleaños En el piso 25 Pensé que tenía que ver Con lo que había planteado el viernes Venezuela Perú Venezuela Perú Ahí creo que nos sirve un empate ¿No? O que gane uno de los dos Sí O que gane Venezuela Que está peor todavía O Perú Creo que gane Perú Porque es el que está más lejos De nosotros Exacto Bueno vamos a ver que pasa Volviendo a las columnas Va el aviso Para todas las personas Que estén escuchando Sabemos que hoy es un día Muy especial Si hay gente en el estadio El tránsito ahora Está duro Es lento Porque todo el mundo Exacto Hoy es Tránsito lento ¿Por qué? Porque todo el mundo Quiere llegar a su casa rápido Para ver el partido Hace rato ya que está raro el tránsito Yo cuando venía para la radio Me pasó de ver muchos autos Entrando a sus casas De gente que llegaba como de trabajar Por eso Bueno El jueves vamos a estar compartiendo con ustedes La idea es escucharlos Leer algún mensaje Algún mail Estamos invitándolos a hacer columnas